Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal Novelas New, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin más comencemos. Creó otra escena famosa de Marvel, todos los miembros de los Vengadores murieron. Capítulo 101 Escena Famosa 4 Rey Serio y Hospital de Nueva York. El Doctor Strange estaba confundido. ¿Qué es un rey? ¿Un arma de los dioses? De lo contrario, ¿por qué describirlo como algo serio? El Doctor Strange también se puso serio. Yo futuro. Definitivamente se unió a Kamataj. El anciano debería haberle dado un regalo. Este rey y probablemente un regalo. Debe ser un arma muy poderosa similar a una especie de varita mágica o un anillo de bruja o algo así pensó el Doctor Strange para sí mismo. Y el Doctor Strange va a la biblioteca. Tomó algunos libros. Entonces ve al bibliotecario. El bibliotecario es calvo y gordo. Juan. Señor extraño. Doctor Strange. Solo llámame Steppen. ¿Lo eres? Juan. Juan. Doctor Strange. ¿Se llama Juan? ¿Es este un nombre? ¿Parecido a Adele? El rey tiene una cara seria. Doctor Strange. ¿O Aristóteles, Raque, Bono? La voz se vuelve cada vez más silenciosa y, al final, no hay sentimiento de confianza. El rey todavía tiene esa expresión seria. Él no conoce a estas personas en absoluto. El Doctor Strange está avergonzado. Y Hospital de Nueva York. El Doctor Strange quedó atónico. ¿Rey? ¿Es este un nombre personal? No es un artefacto. Es una pena. Sin embargo, hay que decirlo. De hecho, este rey habla muy en serio. Popa. Ninguna sonrisa en absoluto. No importa cómo le hables. Siempre es serio, unilateral. El Doctor Strange suspiró. Después de todo eso, él no conocía a ninguno de ellos. Existe la sensación de que nadie lo entiende. 027 es realmente vergonzoso. Sin embargo, esta escena aún no ha terminado. Y Juan. El libro del Decameron, una nueva edición del universo y leerlo todo. El Doctor Strange asiente. Es muy bueno estudiando medicina. No hay necesidad de cuestionar su capacidad para leer. Juan. Ven conmigo esta área solo está abierta a magos, pero si estoy de acuerdo, otros pueden verla. Escoge algunos libros y se los da al Doctor Strange. Sin embargo, el Doctor Strange mira algunos libros extraños. Doctor Extraño. ¿Qué son esos? Juan. Colección privada de libros de Ancien Tuán. Doctor Strange. ¿No puedo verlo? Juan. Aquí, es solo que puedes compartir, por supuesto que puedes verlo sin embargo, solo el Venerable Supremo puede entenderlo y los demás no pueden entenderlo en absoluto. El Doctor Strange tomó una copia directamente. Ábrelo y echa un vistazo. Doctor Strange. Falta una página en estos libros. Juan. Ese es el momento de la investigación y Casillas robó algunas páginas. Separó el cadáver del bibliotecario anterior. ¿Cuándo digo esto? El rey está tan tranquilo como el agua. Sus ojos están llenos de fiereza. Juan. Ahora soy bibliotecario. Si a alguno de estos libros le faltan páginas o algo, lo sabré. Dejaré que lo separe antes de que salga de la biblioteca. La expresión fría hace que la gente se estremezca. Doctor Strange. ¿Qué pasa si está atrasado? Contó un chiste de mal gusto. El rey todavía tiene una cara seria. Doctor Strange. Bueno, la gente solía pensar que yo era bastante gracioso. Juan. ¿Por qué les pagas salarios? Doctor Strange. Muy bien, yo iré primero. Si se queda más tiempo, tiene miedo de morir de vergüenza. Y hospital de Nueva York. El doctor Strange se cubrió la cara. Hay cierta impotencia. Este rey es demasiado serio. Es una broma. Es como tocar el piano para una vaca. Este sentimiento hizo que el médico se hurgara el suelo con los dedos de los pies. Es como una broma que llevas mucho tiempo reprimiendo. Finalmente tuve la oportunidad de hablar. Como resultado, la otra parte se sintió mediocre. Eres el único que se ríe. Este sentimiento. Es solo un apartamento de tres habitaciones. Recuerdo a este hombre, quien es serio, no es broma. Manténgase alejado de él en el futuro y el médico comenzó a aprender el uso de los anillos Juan. Pero no importa cómo dibuje. No hay forma de crear un círculo de teletransportación. El anciano llega en este momento. Necesito hablar contigo. Doctor Strange. No puedo dibujarlo porque me duele la mano. Se dio a sí mismo una razón difícil. Consuélate con esto. Anciano. No se trata de tus manos. Doctor. ¿Cómo es posible que no tenga nada que ver con las manos? Anciano. Maestro Amil, usted demuestra. El viejo sacerdote taoísta con gafas dio un paso adelante. Arremángate, hay una mano cortada escondida en el interior. Empieza de dibujar un círculo. Se formó un círculo enorme. Doctor extraño. Y hospital de Nueva York. La cara del doctor dolía un poco. Es como si le hubieran dado una paliza. Es muy vergonzoso. Es cuestión de manos. ¿El resultado? Alguien más lisiado que él. Dibuja un círculo con facilidad. ¿Podría ser esto todavía una cuestión de mano? Es una cuestión de habilidad y mentalidad. Cuando una persona no logra hacer algo. Encuentre siempre alguna razón para consolarse. Pero, de hecho, estas razones. No es el factor principal que causa el fracaso. El verdadero factor es que no trabajas lo suficiente. Piénselo, ha aumentado a lo largo de los años y ha trabajado duro. Sílaba. El médico se dio una bocetada. ¿Qué tonterías estaba pensando? Mira el vídeo, mira el vídeo. Estoy seguro de que podré dibujar círculos. Y anciano. ¿Aún crees que es un problema con tus manos? El anciano dibujó otra matriz de teletransportación. Luego entró. El doctor estrangelo sigue. Los dos se teletransportaron al hielo y la nieve. Anciano. Este es el monte Everest. Doctor. Es una extensión blanca, es hermosa. Anciano. En este tipo de lugar, si te quedas 30 minutos, probablemente morirás congelado. El doctor estrangea siente. Él es médico y conoce mejor que nadie los daños que las bajas temperaturas causan al cuerpo humano. Anciano. Pero tú, tal vez dos minutos, te desmayarás. Doctor extraño. Gulli se fue sin dudarlo. Doctor extraño. No, no, no. Lo dejaron en la nieve y el hielo. Cama Tajne. Mordo se acercó al anciano. ¿Cómo está la situación? Anciano. Véalo de inmediato. Los dos esperaron mucho tiempo y el médico no regresó. Mordo. Voy a salvar a la gente. Anciano. No, no te preocupes. El tiempo es cada vez más largo. Gulli se puso la mano detrás de la espalda, se dio la vuelta y jugó con el abanico. Pronto, se abre la matriz de teletransportación. El doctor estrangea vuelto. Su barba y su cabello están cubiertos de escarcha. Su mentalidad ha cambiado dramáticamente. El doctor estrangea regresa a la biblioteca. Juan. Stepen, ¿qué estás haciendo? Doctor estrangea. Necesito un libro extracorporal. Juan. No. No estás listo. Doctor extraño. Prueba con Beyoncé. El rey todavía tiene una cara seria. Doctor estrangea. Dios mío, ¿no has oído hablar de esto? Ella es una superestrella. El rey sigue hablando en serio. Doctor estrangea. Bueno, por favor, préstamelo. Juan dijo resueltamente. No. El doctor estrangea no tiene más remedio que irse. Y el hospital de Nueva York. El doctor estrangea no quería hablar más. Ha perdido la cuenta, es la primera vez que la sociedad muere. La clave es y le pasó al rey. Este tipo es realmente demasiado serio. Él no tiene una vida privada, ¿verdad? Escucha de Beyoncé y mira la película, ¿no es más divertido que vigilar la biblioteca? El médico se quejó en su corazón. Grupo de Chatonji. No recomiendes estrellas femeninas a Juan, él no te escuchará. Equipo América. ¿Quién es Beyoncé? ¿Y de quién es Adele mencionada antes? Nick Fury. Todas las estrellas cantantes. Equipo América, ¿no eres tú también una estrella? Pero tú eres actor, todos son cantantes. Equipo americano. ¿Qué bote no se abre, qué bote se menciona? Baner. Creo que este rey es bastante interesante, el mundo necesita gente seria. Hermana viuda. Estoy profundamente de acuerdo si todos son tan poco serios como Tony, el mundo no tiene esperanza. Tony. Natasa, no digas tonterías, ten cuidado que te demande por difamación. Pepper. Natasa tiene razón. Tony. Y entonces hablaré más en serio. En el futuro tuve la oportunidad de invitar al rey a mi boda y aprender a hablar en serio. Y dentro de la biblioteca Kamataj. Es tarde en la noche. El rey se sentó a la mesa y encendió una lámpara para leer por la noche. Si miras de cerca, usa auriculares blancos. Suena música melodiosa. Si te guste momento, deberías traerle un anillo. No te enfades, solo quiero que veas que él está dispuesto a hacerlo. Esta es la letra de la canción Sinclair a 10 de Beyoncé. Aparentemente, el rey escuchó el consejo del doctor Estrange. Realmente suena como Beyoncé. Y detrás de él, se seguía abriendo una matriz de teletransportación. Toma los libros de los estantes. El rey lo notó y miró hacia atrás. Pero no encontré nada. Cuando se dio la vuelta de nuevo, también se llevaron el libro que estaba sobre la mesa. El rey se levantó en estado de shock. Alguien realmente robó los libros de la biblioteca frente a él. ¿Qué pasa con la diferencia entre el cuerpo y la cabeza? Y en un hospital de Nueva York. El doctor Estrange se echó a reír. Este rey no es tan serio como imaginaba. No es fácil hablar con él. Al menos realmente seguí el consejo. Fui a escuchar a Beyoncé. El médico quedó satisfecho. Sintió que el rey era un buen hombre. Es realmente interesante. Fue entonces cuando apareció el título. Escena famosa 5. La muerte del anciano irio hospital de Nueva York. El corazón del doctor Estrange. Mencionó directamente el ojo de la garganta. El rostro estaba lleno de incredulidad. ¿Antiguo y él está muerto? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué gran mago? ¿Cómo podría estar muerto? El vídeo debe estar diciendo tonterías. El doctor Estrange no podía creerlo. Y blindaje el corazón de Nick Fury dio un vuelco. ¿El anciano morirá? Es por el planeta. Definitivamente una gran pérdida. El corazón de Nick Fury se llenó de arrepentimiento. La hermana viuda no pudo evitar abrir mucho la boca. Un hombre tan poderoso. ¿Morirás tú también? ¿Murió o la mataron? ¿Y Asgard? Odín suspiró profundamente. Después de todo, este día tiene que llegar. Thor miró a Odín. Padre, el anciano es tan poderoso. ¿Morirás tú también? Odín asintió. Sí, todos morirán. Es solo que algunas personas nacen, envejecen, enferman y mueren. Algunas personas suplican activamente la muerte. Personas que han vivido demasiado. Durante mucho tiempo he apartado la mirada de la muerte. Al principio, es posible que tuvieran un miedo genuino a la muerte. Pero a medida que el tiempo de supervivencia se hace cada vez más largo. Al final, solo puede estar disgustado con la vida. Anhelo de muerte. Odín podía leer la mente del antiguo. No pudo evitar sentir pena. Pero este es el destino de la propia elección del anciano. Odín no tiene derecho a interferir. Solo déjala ir. Odín murmuró para sí mismo. Y Casillas, el mejor aprendiz del anciano. Lanzó un asalto al templo. Para no interferir con la vida de la gente normal. Doctor Estrange abre el mundo espejo. En el mundo espejo, se abre la batalla. La ciudad entera, retorcida y deformada. En algunas zonas, volando alto, los vehículos circulan por carreteras con curvas. La escena se ve muy extraña. Mordó. Se han mejorado sus habilidades en la imagen especular aunque no afecta la realidad pero todavía puede matarnos. El doctor Estrange no tiene más remedio que escapar. Por cierto, robó el anillo de Casillas. Dibuja un círculo y estoy a punto de escapar. Casillas hizo un gesto con la mano. Los edificios a ambos lados de la carretera comenzaron a torcerse. Parece más suave que el caucho. Revertir al medio. La ciudad entera, el mundo entero se transfiere. El camino tiene pendiente. El doctor y Mordó se deslizan hacia un lado. Casillas vino tras él. El campo gravitacional del espacio ha cambiado hace mucho tiempo. Para el médico, la pared del edificio es el suelo. El y Mordó escaparon por la pared. Dibuja el mismo círculo, quiero escapar. 5, 4, Celelias lo siguió, extendiendo la mano para lanzar un hechizo. Las paredes del edificio empiezan a parecerse a alfombras. Es ondulado. La ruta de escape del doctor se interrumpe. Parte de la ciudad, aún deformada, intentando enterrar al médico y a otros. Y dentro de un hospital de Nueva York. Vea una escena de batalla así. El médico quedó atónico. Esto es espectacular. Magia, ¿es tan poderosa? Las ciudades están cambiando, el mundo está cambiando. ¿Puedo hacer esto en el futuro? El doctor Strange estaba emocionado. Sabía que podía aprender este tipo de magia. ¿Quién iría a estudiar medicina? Mira la magia de los demás. ¿No es eso mucho más divertido que estudiar medicina? El médico se puso cada vez más nervioso. Tiene que encontrar a Kamataj. Y blindaje el rostro de Nick Fury está lleno de conmoción. Nunca había visto una pelea tan espectacular durante la gran batalla de Nueva York, el portal se abrió. En ese momento, Nick Fury ya lo sentía. Esta es la pelea más fuerte. La batalla de Nueva York se extendió por la ciudad. Es bastante espectacular. Pero no me lo esperaba aquí en Doctor Strange. Una batalla entre varios magos. Puede deformar una ciudad entera. Cualquier regla, en su espacio. Simplemente no existe. Es increíble. Nick Fury no pudo evitar admirar. Esta capacidad de lidiar con palabras extrañas debe ser fácil, ¿verdad? Nadie puede resistirse a esta magia de espejo. El espacio del espejo realmente sorprendió a todos. Todos piensan. Nadie puede romper el espacio del espejo. Pero ¿y en una gran guerra en el futuro? Alguien usó la gema de poder para romper directamente el espacio del espejo. Aunque es una cuestión de futuro. Pero no está muy lejos y... Capítulo 102 La ciudad está destrozada y patas arriba. Las reglas de la ciencia en la cognición tradicional. Todos están rotos en este momento. Mover ciudades, formando un enorme abismo. Doctor Strange y Mordoccaen. Ambos están frente a la escena. Indefenso. Es impotente. Todas las luces de la calle, los semáforos, todos distorsionados. Se van desmontando poco a poco las barandillas de las escaleras y los pasamanos de los ascensores. Retorcidos al final. El doctor finalmente fue perseguido. Casillas le arrebató el anillo. Todo el equipo de construcción está retorcido. Sin embargo, en este momento. Una fuerza misteriosa. Edificios de la ciudad que serán distorsionados. Un poco para restaurar el original. El antiguo desciende lentamente. Solo ella tiene la habilidad, en tal escena. Romper la operación de Casillas. Y dentro de un hospital de Nueva York. El doctor Strange no pudo evitar admirar. Impresionante. Tiene que ser el antiguo punto está demasiado fuerte. Y blindaje es digno del antiguo punto Nick Fury no pudo evitar admirar. Los ojos de la sabiduría antigua. No importa cuando lo mires. Es todo asombroso. Pero y un pensamiento sobre el título. El corazón de Nick Fury. No pude evitar caer al fondo. Y el anciano pelea con Casillas. Al mismo tiempo, los cómplices de Casillas se apresuran a ayudar. Mientras los dos están peleando. Casillas se sube al ring. Teletransportarse a través del espacio. Un cuchillo apuñalado en el cuerpo del anciano. Luego pateó al anciano. El delgado cuerpo del antiguo cayó en la matriz de teletransportación. Cayendo desde una altura. Finalmente, cayó pesadamente al suelo y su respiración se debilitó cada vez más. Cuando me enviaron al hospital. Toda la persona está muriendo. En el equipo casi no hay signos vitales. El doctor Estranje se da cuenta de algo y hace que el alma salga volando de su cuerpo. Efectivamente, vio el alma del antiguo abandonar su cuerpo. Vuela al balcón. Doctor extraño. ¿Qué estás haciendo? Vas a morir. El anciano se paró en el balcón y miró el mundo brillantemente iluminado. Doctor Ode 22. Tienes que volver a tu cuerpo o morirás. Anciano. El tiempo es relativo y no te has adaptado a ser mago. He resuelto tantas crisis y estoy cansado de que las crisis me persigan en clase. Doctor Estranje. ¿Crees que mereces morir así? Anciano. ¿Quieres conocer tu propio futuro? Doctor Estranje. No y bueno, supongo. Anciano. No puedo ver tu futuro. No estás seguro del futuro. Los dos se comunicaron durante mucho tiempo. Anciano. Estoy listo para la muerte. Realmente quiero quedarme en este momento. En el mundo exterior, los truenos y relámpagos caen lentamente y los helicópteros vuelan bajo la lluvia. El alma del antiguo, pero desapareció silenciosamente. Ha caído una generación de maestros. Y dentro de un hospital de Nueva York. El corazón del Doctor Estranje. Indescriptiblemente incómodo. Aunque el futuro solo vio al antiguo. Pero ahora y a través de un breve vídeo. Ya consideraba al anciano como un maestro. Este es un maestro calificado. El Doctor Estranje estaba asombrado. Es una pena que el yo futuro no pueda salvar al antiguo. Hay que decir que nadie puede salvarlo. El propio anciano se rindió. Ya ha vivido suficiente. Y blindaje los ojos de Nick Fury se entrecerraron. Es doloroso vivir mucho tiempo. Antiguo y es una pena conocer que a esa manera Nick Fury presentó sus respetos. Y Asgard. Después de que Odín vio el vídeo. En cambio, toda la persona cayó en una especie de calma. Quizás se esperaba que el anciano muriera. Así que cuando realmente veas. Al contrario, el corazón está muy tranquilo. El antiguo guardián ha llegado a su fin silenciosamente. Lo que vendrá después será una terrible catástrofe. Este es el momento. Esto es historia. Nada se puede cambiar. Todo está cambiando. La mirada de Odín se hizo más profunda. Ya casi llegó, ¿verdad? Y industrias Stark. Tony no podía entender los pensamientos del anciano. ¿Es malo estar vivo? En este mundo hay computadoras, redes y mujeres hermosas. Un mundo tan maravilloso. ¿Quién estaría dispuesto a morir? Al menos Tony ahora. La muerte es inaceptable. Y Océano Ártico. Entre el equipo América y el anciano. Hay resonancia emocional. Como un anciano que lleva 70 años congelado. 70 años son suficientes para cambiar muchas cosas. Por ejemplo, todos los viejos amigos han muerto. Una persona vive sola en el mundo. Probablemente sea bueno poder conocer gente nueva. Pero si lo piensas bien, cuanto más vives, más doloroso es. Por los amigos que hiciste. Morirá gradualmente. Vida eterna para ti, necesitas nuevos amigos. Al final, el nuevo amigo morirá. Forma una especie de ciclo. Este tipo de ciclo, una vez el número de veces. La ideología de las personas. Cambiará dramáticamente. El equipo América suspiró. Es una pena que Uji sea una persona tan poderosa y ni el anciano está muerto después de todo. Pero la conspiración de Casillas continúa. Quiere desatar el demonio de la calamidad más aterrador. Dormammu. Ahora solo falta el último paso. Casillas se dirige al último templo. Wanzau ha estado vigilando aquí durante mucho tiempo. Pero después de todo, no es el oponente de Casillas. La ciudad entera se derrumba y el rey es atravesado por el cuerpo. Enterrado entre los escombros. Y hospital de Nueva York. El corazón del doctor Estranje se volvió cada vez más incómodo. El anciano está muerto. Ahora el rey está muerto. A su lado, solo quedaba un Mordó. Mordó, no tengas más problemas y la fe de Mordó colapsó. Solía tener mucha reverencia por el antiguo. Una vez consideró al antiguo como un dios. ¿Pero qué pasa con el resultado? El anciano dijo, no saques fuerzas de la oscuridad. Pero en realidad, ha estado absorbiendo el poder de la oscuridad. Así es como puedo sobrevivir durante tantos años. Este punto hizo que Mordó colapsara. Mordó. Las acciones del anciano trajeron una gran cantidad de seguidores a Dormano, como Casillas. Y todos somos sus peones. Doctor Estranje. Necesito tu ayuda para detener a Casillas. Mordó guardó silencio por un momento y asintió. Y los párpados del doctor Estranje saltaron. También hay un problema con Mordó. El doctor Estranje es médico. Estudió algo de psicología. Está claro que después del colapso de la fe. Qué terrible consecuencia sería. El pensamiento de esta persona se volverá cada vez más torcido. Al final, fue completamente depravado. Desesperanzado. Entonces, si no resuelves los problemas psicológicos de Mordó. Otra catástrofe. El doctor Estranje no pudo evitar ponerse nervioso. Pero, afortunadamente, el futuro convenció a Mordó. Que se ayude con Casillas. Con suerte, nada saldrá mal y entre las ruinas. Doctor Estranje y Mordó miran a Casillas. Ruinas por todos lados. Todas las cosas están destruidas. Toda la ciudad está llena de colores caóticos y desordenados. Casillas marcó el comienzo con éxito de la llegada de Dormamu. Mordó. Es toda la noche. Doctor Extraño. No necesariamente. Abre el ojo de Agamotto. La gema verde del interior brilla. El tiempo comienza a retroceder. Todo está volviendo a ser como antes. Los muertos resucitarán y los edificios derrumbados se restaurarán. La crisis se fue resolviendo poco a poco. Cuando se levanta una ruina. Se revela el cuerpo del rey. Resucitado con éxito más tarde. Juan mira solemnemente al doctor Estranje. Doctor Estranje. Rompí las reglas del tiempo, lo sé. Juan. No puedes parar ahora. Y dentro de un hospital de Nueva York. El doctor suspiró aliviado. Afortunadamente, todas las personas del futuro fueron rescatadas. Los civiles inocentes muertos resucitarán. Restauración urbana. Y el rey resucitó. El doctor Estranje se sintió aliviado. Este rey es realmente muy interesante. La imagen del rey siempre ha sido seria. Y las reglas son muy estrictas. Se puede ver al doctor rompiendo las reglas. Cuando se trata de revivir a todos. El rey aceptó gustoso que podía romper las reglas. Serio por fuera, flexible por dentro. Es un personaje interesante. Pero es mordo. Parece haber sido el compañero del doctor todo el tiempo. Y es muy gratis. De hecho, cuando se rompen las reglas. Es como una persona diferente. Parece que el rey es un socio leal. El doctor Estranje estaba asombrado. Y blindaje Nick Fury parecía pensativo. Pelear a este nivel. ¿Pueden realmente participar los vengadores? Natasa, ¿crees que puedes hacerlo? La viuda meneó la cabeza en silencio. Para ser honesta, ella no tiene confianza en sí misma. La magia es simplemente asombrosa. Traicionero y cambiante. En sus habilidades. No puedo involucrarme en absoluto. Nick Fury miró a Ukeye. Ojo de halcón negó con la cabeza. Las flechas que disparé. Este punto puede teletransportarse directamente a la matriz y enviarse a cualquier lugar. Por ejemplo, hay tiro con arco más adelante y el teletransportador está detrás de mi trasero. La flecha me golpeará el trasero. No puedes pelear evidentemente, frente a la magia. Estos dos socios de oro. No hay la más mínima confianza. Nick Fury también es consciente de ello. Hubo un suspiro. Afortunadamente, Estranje está en la lista de héroes. De lo contrario, este nivel de lucha es realmente difícil involucrarse. El corazón de Nick Fury estaba lleno de preocupación. Ahora conoce a Kamataj. Entonces, ¿qué pasa más tarde? ¿Vendrán fuerzas más fuertes a la Tierra en el futuro? ¿O ya está en la Tierra? La fuerza actual de los Vengadores. Es difícil vencer a este grupo de magos. De cualquier manera, hay que llevar al médico a los Vengadores aunque su deber es proteger la Tierra. Pero al menos, unirte a los Vengadores puede darte una capa extra de seguridad si no funciona. Está bien incorporar a Wann a los Vengadores y él también es calvo. Furia le tocó la cabeza. Los ojos están llenos de un profundo significado. Y Asgard. El rostro de Odín estaba un poco solemne. Gemas del tiempo usadas una vez. Es el equivalente a jugar con el tiempo. Tiempo de profanación. Definitivamente habrá una reacción violenta. Por ejemplo, el nacimiento de un mago. Ahora hay señales débiles. Es Mordoi y ya existe una tendencia al enegrecimiento. Sin embargo, esta es una crisis para el planeta. Odín no interferirá. Y en lo profundo del universo. La cara de Gamora. Muy, muy feo. Nervioso por tanto tiempo. Después de todo, la quinta joya sigue viva. Esta es la gema del tiempo, la más temida de todas. El corazón de Gamora estaba tenso. Seis piedras del infinito. Hasta el momento han aparecido cinco. Solo queda una gema del alma. Y desafortunadamente y el paradero de la gema del alma. Solo Gamora lo sabía. Entonces, realmente hablando, Gamora ahora. Domino 883 del paradero de las seis primogemas del infinito. Si ella está coleccionando gemas. Es más fácil que Thanos. La crisis está cada vez más cerca. El estado de ánimo de Gamora era extremadamente nervioso. El anciano, alguien tan poderoso en su opinión. Ahora ha caído. Y la caída de los fuertes. Inevitablemente conducirá al estallido del desastre. Esta es una regla de la naturaleza. Gamora sintió cada vez más. La catástrofe tras la caída del antiguo. Se la ha traído por Thanos. En cuanto a eso, ¿qué dorman? Probablemente, en el mejor de los casos, un aperitivo. Gamora se preocupó cada vez más. Ella cree que es hora de hacerlo. Recuérdales a los héroes. Gamora. Tengo algo que decir, todos y consejo de Chagrupal. Gamora fue baneada durante diez minutos Gamora. Silenciado. Esta cosa, ¿todavía se puede prohibir? ¿Qué chistes internacionales? Nebulosa. Gamora, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres enviar? Tony. Por lo que sé sobre la web, definitivamente se trata de enviar cosas nocivas para la salud. Equipo América. ¿Qué son las cosas que no son saludables? Pollo frito, despojos de animales. Nick Fury. Equipo América, su forma de pensar está desactualizada. Hermana viuda. Las cosas nocivas en esta era en realidad son, ¿recuerdas la escena entre Tony y la reportera, ¿verdad? Tony. Primero que nada, no me metí contigo, Natasha. En segundo lugar, no me metí con nadie. Aukeye. Equipo América, ¿recuerdas la sonrisa malvada de Hulk? Equipo América. Ya veo, la declaración actual es realmente confusa. Tony. Mayor, hay muchas más cosas que debes aceptar. Star-Lord. ¿Qué diablos envió Gamora? En ese momento, Gamora estaba en el vídeo antes. Se muestra una línea de advertencias rojas. Banda de spoilers. Gamora. Exponer el plan de mi padre equivale a un spoiler. ¿Quién hizo este vídeo? ¿Puedes ver a través de mis pensamientos? Gamora quedó atónita. Al mismo tiempo, me puse cada vez más ansioso. Pensó que les contaría a todos sobre la conspiración de Thanos con anticipación. Quizás puedas bloquearlo por diseño. Pero nunca lo esperé. El creador del vídeo. Este tipo de comportamiento está incluso prohibido. Gamora de repente se derrumbó. Indefensa, solo pudo abandonar la idea de los saboteadores. En el futuro, hay una dirección futura. Realmente no debería haber intervenido demasiado. Deja que el tiempo te lo revele. Todo Gamora suspiró. Y el villano definitivo, Dormannu, está oficialmente aquí. El cielo es colorido y caótico. En el suelo, Casillas mira fijamente al Doctor Estrange. Una sonrisa sombría en su rostro. Casillas. No puedes evitar que esto suceda. Doctor extraño. Ya veremos. Luego, voló y voló hacia Dormannu en el cielo y... Capítulo 103 Doctor Estrange, suba al cielo. Quiere estar solo y enfrentarse a Dormannu. Sobre el cielo, el tiempo es caótico. El cielo y la tierra parecen estar sumidos en el caos. Escenas distorsionadas que dan a la gente una gran sensación de opresión. Sin embargo, al Doctor Estrange no le importa en lo más mínimo. Voló sol o al caótico espacio de Dormannu. Y hospital de Nueva York. El médico se mira a sí mismo en el vídeo. La imagen de correr hacia Dormannu sin dudarlo. Es realmente emocionante. El héroe está solo contra el enemigo. Este es siempre el punto más emocionante. Sin embargo, el médico no pensó que fuera a morir. Pensó en una palabra. Más allá del tiempo. El yo futuro tiene la gema del tiempo en la mano. En teoría, es posible resucitar indefinidamente. Tengo que decir. El Doctor Estrange es de hecho un mago. Uno de los más talentosos. Incluso si aún no has practicado. Ya se ha concebido una solución a la crisis en el futuro. Y blindaje. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Nick Fury. Los héroes deberían tener esa responsabilidad. Atrévete a sacrificarte. Atrévete a dar es como Tony, que lanzó una bomba nuclear al espacio exterior. La imagen del Doctor volando solo hacia Dormammu. Se parece mucho a la escena en la que Iron Man lleva una bomba nuclear. Sin embargo. La viuda meneó la cabeza. No es comparable. Le punto la piedra verde en la mano del médico. Puedo controlar el tiempo y tener una manera de recuperarme. Pero Tony, en ese momento sabía que no podía volver. No hay comparación entre los dos. Ojo de Halcón asintió. Aunque no le gusta la arrogancia de Tony. Pero debo admitir que los elogios de la viuda son correctos. En la batalla de Nueva York. Tony sabía que el Warframe se estaba quedando sin energía. Sigue volando al espacio exterior sin dudarlo. Y cuando Dormammu atacó. Doctor Estrange sosteniendo la piedra del tiempo. Hay 10.000 formas de luchar contra Dormammu. Entre los dos, hay una completa diferencia. Y Océano Ártico. El equipo estadounidense no pudo evitar admirarlo. Los tiempos han cambiado. En su época, solo había dos superpotencias. Uno eres tú mismo. En cuanto al otro, es Red Skulli. Mira la era actual. Todo tipo de héroes desordenados. Está por todos lados. Y hay muchos villanos. Este Dormammu en el vídeo. Le dio al equipo estadounidense una gran sensación de opresión. No se atrevía a imaginarlo en absoluto. Si durante la Segunda Guerra Mundial. Las palabras de la venida de Dormammu. ¿Cuánto impacto causará? ¿Pero qué va a hacer el doctor con Dormammu? Dormammu, eso causó un caos tan grande. ¿Es realmente algo que el doctor puede manejar? Además, cuando ocurre este tipo de crisis donde están los vengadores. El equipo estadounidense estaba extremadamente desconcertado. Ha estado pensando en la época en que los héroes peleaban sus propias batallas. ¿Por qué los vengadores no aparecieron para ayudar? No puedo decirte por qué. Y Asgard. Thor miró a Dormammu en el vídeo. Sentí una sensación de opresión. No pudo evitar mirar a su padre, Odín. Padre, ¿quién es Dormammu? Parece poderoso. Debería ser famoso, ¿verdad? Odín asintió solemnemente. Dormammu, originalmente también era un mago pero tropezó con la dimensión oscura y abandonó su cuerpo. Conviértete en el maestro del espacio oscuro. A medida que las habilidades oscuras crecen, comienza a conquistar otras dimensiones. Ahora, los creyentes lo han conducido a la Tierra en realidad, hablando de eso. Dormammu también era originalmente un terrícola. Es solo que existe desde hace mucho tiempo. Más fuerte que el antiguo. Muchas de las habilidades del antiguo. Todo está extraído del espacio oscuro. Recogió la lana de Dormammu. En cuanto a cuánto tiempo sobrevivió Dormammu. Odín tampoco lo sabía. No están en una dimensión en absoluto. No hay ninguna intersección. Thor no pudo evitar decir. Si viene Dormammu. La catástrofe que se desató. Va a ser aterrador, ¿no? Odín miró a Thor. Simplemente siento que mi hijo es pequeño y el patrón es pequeño. Se avecinan desastres aún más aterradores. Y el Doctor Estrange vuela hacia el espacio oscuro. Este lugar es complejo y caótico. El Doctor Estrange no tiene prisa por encontrar a Dormammu. Abre el ojo de Agamotto y desata la habilidad de la gema del tiempo. Saltar sobre una esfera gigante. Ojos tan grandes como la vía láctea, encima de él. Hay traición y misterio en los ojos. Incrustado en una cara enorme. Toda la cara no tiene una forma fija, siempre está torcida y ondulada. Doctor Estrange. Dormammu, estoy aquí para negociar. Dormammu. Has venido a morir, tu mundo es mío. Inumerables ataques, provenientes de todas direcciones. El Doctor Estrange levanta la mano para resistir. Para él, bloquear estos ataques no es un problema. Sin embargo, barri de Dormammu y se dispara un rayo de luz, o podría estar escupiendo saliva. El Doctor Estrange murió rociado en el acto. El humo desaparece. Dormammu, victoria. Y el Doctor extraño. ¿Esto, está muerto? ¿Qué demonios? El Doctor fue estúpido. ¿Cuál es la diferencia entre esto y regalar la cabeza de alguien? Pensé que tenía confianza. No esperaba que fuera un pero. El Doctor Estrange estaba tan avergonzado que su cara se puso roja. Grupos de chat. Nick Fury. Doctor, ¿está colgando? Tony. Es tan simple como eso, y la gente se ahoga en un bocado de saliva. Hermana viuda. Pensé que ibas a mostrar este Dormammu. Rob. No finjas que te obligan, finge que te obligan a ser alcanzado por un rayo. Gamora. No va a morir. Tony. Gamora, ¿has levantado la prohibición? Dime, ¿qué mensaje pornográfico ibas a enviar antes? Gamora. No puedes decirlo, si lo dices, serás baneado y habrá una advertencia. Rocket Raccoon. Voy a insertar mi gran en, ¿no es eso lo que puedo decir? Gamora. Repito, lo que iba a decir antes no era un mensaje sexual. Spider-Man. ¿De qué diablos estás hablando? Tony. Cállate, pequeño, y quédate quieto. Spider-Man. Wow, wow, ¿por qué quieres ser tan malicioso con un niño? Doctor Estrange. ¿Es cierto que a nadie le importa mi muerte? Hermana viuda. Lo siento, me extravíe mientras charlaba. Aukaye. Gamora dice que no morirás, que deberías resucitar. Doctor extraño. Muchas gracias. En el hospital. El doctor Estrange se quedó sin palabras. Se pregunta. ¿Serán estos tipos realmente héroes en el futuro? Se siente como si estuviera desafinado cuando hablo. Uno por uno, no quieren salvar el mundo. Pensándolo bien, parece todo lujuria. El doctor Estrange de repente pensó en algo. Doctor Estrange. Harviss, no, debería llamarte visión. Harviss. Doctor Estrange, es un placer conocerlo. Ahora sigo siendo Harviss. Doctor Estrange. Afortunadamente, tu mente es sana y pura, y no existe la lujuria en tu cabeza. O anda en los barrios bajos, estornudó. Harviss. Gracias por el agradecimiento, soy una inteligencia artificial y no tengo ningún sentimiento incluso si se convierte en una alucinación, no será colorido. Doctor extraño. Te admiro, ten la oportunidad de diseccionar juntos y déjame ver tu construcción. Harviss. Y el doctor Estrange está muerto. Asesinado por Dormano, un trago de refresco salado. El cuerpo desapareció. De repente, el tiempo parece congelarse. Todo va al revés. Rebobinar en el tiempo, hasta antes de que muriera el doctor Estrange. Doctor Estrange, resucitado. Y hospital de Nueva York. Sí. Gritó el doctor Estrange emocionado. Sabía que no moriría tan fácilmente. Si lees una novela violenta, puedes ir a Failu Novel Network. Abre la gema antes. Eso es todo. Grupos de chat. Doctor Estrange. Mira, no estoy muerto. Los demás parecieron avergonzados. Excepto Gamora. Ella conoce las habilidades y el uso de Time Gem. Está claro que el doctor no morirá. No solo no morirá. También habrá infinitas resurrecciones. Y los otros y anteriormente se dijo que el médico murió rociado con un bocado de saliva. Ahora todos guardaron silencio. No es que no quiera hablar. Si te da vergüenza decirlo evidentemente, subestimaron las capacidades del médico. Al final, fue Nick Fury, el patriarca. Se puso de pie y alivió la atmósfera. Nick Fury. Felicitemos al Doctor Estrange por su resurrección. Tony. Felicitaciones, 100 años juntos. Equipo América. Bendición Doctor Hermana Viuda. Alabado sea el médico. Rocket Racón. Elogios para Dormangui. Y lo siento, elogios para el Doctor. Groot. Soy Groot Tony. Soy Iron Man Doctor Estrange. Director Fury. No tiene que decir nada si no tiene nada que decir. Nick Fury. Jaja, no es esto para aligerar el ambiente. Todo. Y no te resulta aún más embarazoso este ambiente. Y el Doctor Estrange vuelve a pararse sobre el orbe. La resurrección regresa, pero el tiempo es anterior. Doctor Estrange. Dormamu, estoy aquí para negociar. Dormamu. Estás aquí para morir, tu mundo es mío, ¿qué pasó? Dormamu estaba un poco confundido. Sintió que esta escena parecía recién vivida. Es como ir a una escena, experimentar algo. Pero siempre existe la sensación de hacerlo una vez. Dormamu. ¿Es una alucinación? Doctor Estrange. No, esa es la realidad. Dormamu. Genial. Inumerables picos, apuñalando el cuerpo del Doctor. Doctor. El Doctor Estrange está muerto otra vez. Dormamu vuelve a ganar. Y el Hospital de Nueva York. El Doctor Estrange se pellizcó las cejas. Bastante seguro y en el futuro, quiero matar a Dormamu con gemas. Tengo que decir que es una buena idea y industrias Stark. Tony se pellizcó las cejas. En cierto modo lo entiendo. Esa gema puede resucitar personas infinitamente. El Doctor quiere utilizar este método para atrapar a Dormamu en el tiempo. Es una buena idea. Es una pena que se haya jugado el tiempo. Pimienta se preguntó. Si juegas con el tiempo, ¿habrá consecuencias? Tony asintió. El tiempo es algo complejo en física. Pero una cosa es segura. Jugaste con el tiempo. Y el tiempo seguramente volverá con su venganza. Esta venganza puede llegar pronto. También podría llegar mucho más tarde. En resumen, es incierto. Peter miró a Tony con admiración. Sabes mucho. Tony sonrió. Soy un genio, un experto en física. Ya es hora. Todavía sé un poco. Peter se burló. Ya que conoces tan bien el tiempo. ¿Puedes hacer una máquina del tiempo? Tony guardó silencio. ¿Dónde es tan fácil conseguir esto? Es solo una broma. Y blindaje Nick Fury arqueó una ceja. Esta joya es algo bueno. La gente no puede morir en absoluto. ¿A qué le temes? Si hay un enemigo en el futuro, apúrate y lucha directamente. Y barrio bajo. Wanda miró a Kixilber. La gema del tiempo debería poder resucitarte en el futuro, ¿verdad? Kixilber murió en la era de Ultrón. Wanda no quería ver ese resultado. Pero la aparición de la gema del tiempo. Le dio un rayo de esperanza. Kixilber sonrió y negó con la cabeza. La vida y la muerte son el destino la joya está ahí y puede salvarme pero ahí no, no tenemos que forzarlo. Wanda se mordió el labio. Mi corazón estaba lleno de tristeza. Kixilber continuó consolando. Además, aunque realmente me devolviera la vida después de todo, la gente todavía tiene que morir. ¿Puedes pasar por el dolor de perder dos veces al mismo ser querido? Wanda guardó silencio. Se preguntó a sí misma. No puedo aceptarlo. Va a ser muy, muy triste. Algo como eso. Nunca sucede. Wanda maldijo en su corazón. Y en lo profundo del universo. Gamora observó mientras el doctor usaba la piedra del tiempo. Mi corazón estaba lleno de preocupación. Cuanto más fuerte es la piedra preciosa. Cuanto más sentía en su corazón, más insegura se volvía. Porque una vez que Thanos lo entienda. Con la fuerza de Thanos. La capacidad de poner piedras preciosas. Llévalo al extremo. Con la fuerza de estos vengadores. No puedo lidiar con Thanos en absoluto. Se puede decir que siempre y cuando Thanos tenga alguna gema. Tratar con los vengadores. Es como pegarle a un niño de jardín de infantes. Y, incluso si no hay gemas, tomemos como ejemplo al equipo de Thanos. Para lidiar con los vengadores. No es tan difícil. Gamora está segura de que los vengadores están protegiendo la gema de la mente. Luego, en el futuro, Thanos definitivamente irá a la guerra con los vengadores. Gamora suspiró. El y de la dirección de este desastre ¿qué diablos pasará? Sin embargo, la crisis de Dormannu aún no se ha resuelto. Gamora miró el vídeo. Y el doctor ha resucitado nuevamente. Él vuela de regreso a su posición original. Doctor Estranje. Dormannu, negociaré. Dormannu. ¿Qué pasó? Doctor Estranje. Así como le diste la habilidad a Casillas, yo también traje cosas interesantes de mi mundo. Dormannu. Eres tan atrevida. Luego levantó la mano y su enorme palma cubrió el cielo. Abofeteó al Doctor Estranje. Doctor Estranje levantó la cabeza. Ha incluso estallido. El doctor es abofeteado por Dormannu en el acto. El Doctor Estranje está muerto otra vez. Dormannu ha vuelto a ganar. Sin embargo, un momento después, el Doctor reaparece. Doctor Estranje. Dormannu, negociaré. Dormannu. No siempre puedes andar en bicicleta así. Doctor Estranje. En realidad, puedo. Auge. El Doctor Estranje muere de nuevo. Inmediatamente después de la resurrección. Doctor Estranje. Dormannu, estoy aquí para negociar. Dormannu continúa matando. El peón del Doctor, Dormann gana. Sin embargo, Doctor Estranje ha vuelto a salir de un rincón. Doctor extraño. Dormannu. Auge. Muerte del Doctor, Dormannu vuelve a ganar. En toda la pantalla, en todo el espacio diferente y sonidos de Dormannu gritándole al Doctor. Dormannu Dormannu. Dormannu. Capítulo 104. Decir que el Doctor se ocupó de Dormannu. Debería llamarse la resurrección infinita del Doctor. O las 100 formas de morir del Doctor Estranje. En resumen, el Doctor Estranje no puede morir. Pero no puede matar a Dormannu. Después de muchos ciclos, la mentalidad de Dormannu colapsó. Dormannu. Ya es suficiente. ¿Qué diablos quieres hacer? Doctor Estranje. Estoy aquí para negociar. Dormannu. ¿Qué quieres que haga? Doctor Estranje. Lleva a tus seguidores, abandona la Tierra y nunca pongas un pie en ella. Dormannu se va. Tomó a Casillas y dejaron la Tierra juntos. Doctor Extraño, gana. Y Hospital de Nueva York. El Doctor Estranje sintió dolor en todo el cuerpo. Ve a 100 formas de morir por sí mismo. Este sentimiento y da miedo. O será asesinado. O será bofeteado. Arriba y abajo, escondido. El médico se pellizcó las cejas. Parece que esto sigue y sigue, y Dormannu se está derrumbando, y parece muy gracioso pero voy a experimentar la muerte una y otra vez. Este tipo de dolor debe desesperar a la gente. Y Industrias Stark. Tony se reclinó con una sonrisa. Qué cosa tan bonita en el pecho del Doctor. Si puedes conseguirlo. Casi inmortal. Tony tuvo una hermosa idea. Pero él era muy consciente. El médico definitivamente no se lo dará. Algo tan importante. El Doctor debe sujetarlo con fuerza en sus manos. Tony se arrepintió por un momento. ¿Qué es ese verde? ¿Piedras del tiempo? La visión, esa es la joya de la mente. También hay gemas espaciales en el cubo de Rubik cósmico. Una joya realista en forma de partículas de Ether. Pepeg le recordó. El orbe espiritual cósmico de Silvergo, que contiene gemas de poder. Tony asintió. Estaba pensando y ahora aparecieron cinco gemas. Queda un último. Si se recogen las seis gemas. ¿No sería capaz de gobernar el universo? Es algo tan peligroso. Debería estar sellado. En caso de que haya gente que quiera usarlo para gobernar el universo estamos en problemas. Tony no pudo evitar preocuparse. Peter consoló. No te pongas nervioso. Como puedes ver, la piedra en bruto es poderosa. Es una molestia. Controlar unos seis es aún más imposible. Tony no habló. Estos vídeos lo hicieron darse cuenta un poco. Hay gente fuera del mundo y hay un cielo fuera del cielo. Este mundo es enorme. Nunca te limites a lo que sabes frente a ti 477 e incluso si siento que nadie puede controlarlo ahora. ¿Pero qué pasa con el futuro? Difícilmente. Tony no pudo evitar preocuparse. Creo que realmente debería haber un warframe para armar a todo el planeta. De lo contrario, habrá un gran desastre en el futuro. Ultron es solo una excepción, ¿verdad, Harviss? Harviss. Señor, es usted sabio. Tony no pudo evitar reírse. Y blindaje Nick Fury exhaló un suspiro de alivio. La capacidad de tiempo del médico es demasiado fuerte. Un monstruo del nivel del yando mamá. Todo puede colapsar. La tierra está custodiada por usted y por personas como el doctor. Me siento aliviado. La hermana viuda se sorprendió. ¿Está seguro? Dormamu no está muerto. ¿Qué pasa si vuelvo más tarde? Nick Fury aserrió. Los soldados bloquearán. ¿Quiénes se ahogarán? Además, ¿no existe una gema del tiempo? ¿Qué habilidad tan poderosa? Punto es más que suficiente para cualquiera. Pero la hermana viuda dijo. ¿Qué pasa si alguien codicia la gema del tiempo? Fury, ¿encontraste un problema? El que golpea la tierra y trae crisis se está volviendo cada vez más fuerte. Nick Fury asintió. Bueno, eso es normal. Punto primero Loki, luego Ultron. Ahora dormamu la fuerza del enemigo va aumentando poco a poco como una especie de causa y efecto. Los ojos de Nick Fury se entrecerraron. Tenía el presentimiento de que habría enemigos aún más poderosos en el futuro. Tierra, vengadores. Ante una prueba más severa. Ojalá podamos resistirlo. Y Océano Ártico. El equipo americano se perizcó las cejas. Mira cómo Doctor Estrange es devastado una y otra vez. Eso lo preocupó un poco. En el futuro, me encontraré con un enemigo así. No hay forma de contraatacar. La habilidad de la otra parte no es pura fuerza. Es magia más cantidad. Esto hace que el equipo americano, que sólo puede utilizar escudos. Siente el desafío. Solidaridad. Bajo esta premisa sólo hay unidad. Reunir el poder de todos. Poder hacer frente a un enemigo aterrador. Vengadores, no debería dividirse. El equipo americano recién ahora se está dando cuenta de ello. Los vengadores de la guerra civil han tenido consecuencias tan terribles. La fuerza guardiana más fuerte de la tierra. Simplemente colapsó. El enemigo viene en el futuro. ¿Cómo resistir? Kiká Grupo de Chat. Equipo América. Tony, tienes razón. En el futuro, es posible que podamos firmar el acuerdo de Sukovia pero debe haber cierta libertad. Tony. Vaya, es difícil ver que estás de acuerdo con mi enfoque. Hermana Viuda. Estoy muy conmovida, esta gran familia no necesita dividirse. Rocket Raccoon. Es tan conmovedor que propongo que Bucky dé su brazo para ayudar en la diversión. En ese momento, hubo silencio en el grupo de Chat durante mucho tiempo. Finalmente apareció un hombre que hacía mucho tiempo que no hablaba. Soldado de Invierno. Stark, debería disculparme contigo. Tony. No te perdonaré, pero en este asunto, me reconciliaré con el equipo América. De hecho, esto ya es perdón disfrazado. Soldado de Invierno. Gracias. Tony. No, gracias, no te perdoné. El ambiente en el grupo. Poco a poco se volvió pacífico. Y el incidente de Dormango ha terminado. El mundo vuelve a la normalidad. Doctor Estrange, tomando temporalmente el lugar del antiguo. Está a cargo de todo el templo. Apenas un mago supersupremo. El rey se convirtió en el asistente más eficaz. En cuanto a Mordoi este es el lugar donde el médico lo llevó y encontró a Kamataj. Finalmente, la fe colapsó. Abrió el camino para matar. Piensa que mucha gente no debería tener magia. Mucha gente que usa magia y rompe las reglas. Asesinado por él uno por uno. El Doctor Estrange eventualmente enfrentará una prueba más severa. Y la famosa escena del Doctor Estrange ha llegado a su fin por el momento. Por cierto. Dorma no es tan lamentable. La crisis de la Tierra se resolverá por el momento. Pero en las profundidades del universo, se está gestando silenciosamente una nueva crisis. Y en lo profundo del universo, en una nave espacial. Star-Lord sacudió la cabeza y bailó. Cuando vio las palabras en lo profundo del universo. No pude evitar iluminarme los ojos. ¿Es nuestro turno otra vez? Guardianes de la galaxia, es hora de subir al escenario. Grupo de chat Star-Lord. Todos, mantengan los ojos abiertos y prepárense para que aparezcan los héroes más fuertes del mundo. Gamora. Cállate, ¿no es bastante vergonzoso? Rocket Raccoon. ¿Estás seguro de que somos los próximos en jugar? Groot. Soy Groot. Tlax. Asgard, también las profundidades del universo. Chica Mantis. Vaya, ¿hay una escena conmigo? Nebulosa. ¿Qué equipo tan roto? No es raro que la anciana sea una. Gamora. Hermana, tienes razón. Señor de las estrellas. La gente del protector de plata. Se regañó internamente. Este equipo de esculturas de arena. Siempre será así. Aún no nos hemos visto. Comenzaron a regañarse unos a otros. Definitivamente es una maravilla del universo. Thor. En las profundidades del universo, también estamos nosotros en Asgard. Asgard, Loki. Así es, ¿dónde pusiste nuestro dominio divino? Rocket Raccoon. Casi me olvido de ti. Teóricamente, para la tierra. Asgard también pertenece a las profundidades del universo. Entonces, esta famosa escena. Probablemente Asgard. En resumen, se trata de protección plateada. O ese es Thor, depende del próximo título. ¿Y tienes papá? Aparece una línea de texto en el vídeo. Todos quedaron atónitos. Industrias Stark. Tony parecía aturdido. ¿Eres educado? Y Océano Ártico. Los párpados del equipo americano saltaron. Que pregunta más presuntuosa. Y blindaje Nick Furia guardó silencio. Él es así de viejo. Los padres hace tiempo que murieron. La hermana viuda inclinó la cabeza en silencio. Ella nunca había visto a su padre. Ni siquiera he visto a mi familia. Solía tener un padre. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela. Y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Pero es falso. Solo para completar la misión de la gente. Es solo cuestión de armarlo. Por supuesto, ella también tiene una hermana menor. También es falso. Entonces, la palabra padre. A la hermana viuda le resulta muy extraño. Ojo de halcón estaba pensativo. No lo tengo ahora. Pero yo también soy padre. ¿Cuál es el punto de esta pregunta? Y Laboratorio Corvo. Vaner también estaba confundido. Y Asgard. Sol es uno de los pocos. Atrévete a afrontar este problema de frente. Cayó de rodillas. Por supuesto que tengo un padre. Mi padre es el mejor Odin. ¿Qué piensas, Loki? Loki rápidamente se arrodilló. Hermano, tienes razón. Odin simplemente no lo vio. Estos dos hijos. Es más escandaloso que el otro. Y Barrio Bajo. Kixilber y Wanda se miraron. Finalmente suspiró. Padres de ambos. Murió en la guerra hace mucho tiempo. Y fue asesinado por la bomba de Stark. Abordar este problema. Los dos no querían responder nada. No quiero afrontarlo. Y la mayoría de la gente de los Vengadores. Ninguno de ellos tiene padres. Entonces la pregunta. Confundir a la gente al preguntar. Excepto por unas pocas personas del Silver Guardian. Los ojos de Star-Lord se entrecerraron. Mi padre es Jong-Doo. El afecto de Star-Lord por papá Pitufo. Es muy complicado. Hay odio. Y el odio Jong-Doo lo alejó de la Tierra. Dejando a su madre gravemente enfer. También hay gratitud. Agradezco a Jong-Doo por crearlo. Y lo protegió una y otra vez. La relación entre los dos ha sido durante mucho tiempo como la de padre e hijo. Es solo que ninguno de los dos se dio cuenta. Star-Lord reflexionó por un momento. Mira la pregunta en la pantalla. Dijo firmemente. Sí. Y en lo profundo del universo, en un planeta, Gamora guardó silencio. Ella no sabía cómo responder la pregunta. Thanos, es su padre adoptivo. Pero la razón por la que Thanos lo crió. Es porque Thanos arruinó su hogar. Una amistad que se puede plantear desde pequeños. Hace que la relación entre los dos sea extremadamente complicada. Gamora admite que considera a Thanos como su padre. Hay una relación padre-hija. Pero ella también odiaba a Thanos. Sentimientos enreglados y complicados. Hizo sufrir a Gamora todo el tiempo. Y en una nave espacial. La mirada de Nébula era sombría. Tocó las costuras de su cuerpo. Todo esto le dejó el llamado padre. Nébula también fue creada por Thanos. Pero ella no sabía lo que era un verdadero padre. La tortura que le dio Thanos. Mucho mayor que el amor que le dieron. Pero Thanos siempre ha amado a su hermana Gamora. Entonces, ante el problema del vídeo. Nebulosa vaciló. Si si punto y comparado con la vacilación de Gamora y Nébula. En un planeta. La mujer Mantis respondió con decisión y firmeza. Tengo. Por supuesto que tiene su propio padre. Voy. Una persona muy fuerte. A los ojos de la mujer Mantis. Cielo y tierra, omnipotentes. Tengo un pata. La mujer Mantis gritó emocionada. Ella era tan ingenua. Nunca ocultes tus emociones. Palabras del corazón. ¿Qué piensas? Se expresará de forma instintiva. Sin embargo, después de gritar. Rápidamente volvió a taparse la boca. Tengo miedo de que mi padre Higo se entere. Después de todo, padre, no estricto. No me gusta que grite fuerte. Afortunadamente mi padre no vino. La mujer Mantis exhaló un suspiro de alivio. En realidad, no podía entenderlo. Vivo bien con Higo. ¿Por qué te uniste a guardianes de la galaxia en el futuro? La mujer Mantis solo podía mirar la pantalla. Buscando una respuesta. ¿Y tienes papá? Creo que ya has dado la respuesta. La próxima historia girará en torno al padre. Un padre falso que está relacionado por sangre. No hay parentesco con sanguíneo, un padre real. Si fuera usted, ¿cuál elegiría? Es una elección difícil. Y en las profundidades del universo, todos los guardianes de la galaxia irían ante el mismo dilema. Y grupos de chat. Star-Lord. Mira, es la historia de Silver Protection. Thor. Es tan condenatorio, no somos nosotros, Asgard. Loki. Corta, esta oportunidad, que te la den, será mi turno en la mañana. Rocket Raccoon. Padre, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Groot. Soy Groot. Mapache cohete. ¿Qué? ¿Voy a ser padre? De ninguna manera, no voy a ser ese hermano aburrido. Drax. Padre, es muy sagrado. Puedes intentarlo y convertirte en un buen padre. Lo que más lamenta Drax es probablemente que Ronan mató a su esposa e hija. Aprecia el papel de padre. Es una pena que los cielos no cumplan los deseos de la gente. Drax sintió una profunda tristeza en su corazón. Rocket Raccoon. De todos modos no seré padre y es imposible criar hijos. Doctor Estranje. No seas duro de hablar, no seas duro de hablar. Gamora. Chicos, ¿pueden hablar en serio? Siento que se avecina una crisis. En opinión de Gamora. Padre más protector, cuando se combinan las dos palabras. Lo más probable es que Thanos vaya a actuar. Entonces ella no pudo evitar preocuparse. Star-Lord. Gamora, pareces tener miedo. Nebulosa. Sea que tiene miedo, tiene miedo. Nuestro padre y Nebula fue prohibida por 10 minutos. Todos. ¿El dafa del silencio realmente ha aparecido de nuevo? Gamora. No menciones esa palabra, Nebulosa. Nebula dijo que lo sabía, pero no pudo responder. Ahí es cuando el vídeo se transfiere. A continuación, disfrute de la famosa escena del viaje de búsqueda del padre de los guardianes de la galaxia. Escena famosa 1. Déjame perforar desde adentro. Capítulo 105. Escena famosa 1. Déjame perforar desde adentro. Este título. Realmente no parece serio. Perforado desde el interior. Cualquiera querría ser corrupto, ¿verdad? Y el rostro de Star-Lord no pudo evitar ponerse rojo. ¿Podría ser yo? ¿Tengo novia otra vez? ¿Podría ser Gamora? Toda la persona de Star-Lord es una ninfómana. Como un, retorciendo sus pedos acciones. Toda la persona es complaciente. No pude evitar bailar. Y industrias Stark. Tony no pudo evitar reírse. Qué extraño título de escena famosa, Pimienta, ¿qué quieres decir? ¿Hay alguna manera de explicarlo? Peter se sonrojó. No quiero cuidar de Tony en absoluto. Tony hizo un puchero. No me sentí demasiado avergonzado. Miró la pantalla con atención. Y blindaje Nick Fury sonrió lastidamente. La hermana viuda giró silenciosamente la cabeza. Al parecer, volvió a pensar en la sonrisa malvada de Hulk. Aukaiye sintió la vergüenza de la viuda. El corazón está oscuro. Un solo título avergonzó a la hermana viuda. Esto es por la pérdida de amigos. Es tan divertido. Grupo de Chat Equipo América. ¿Qué título tan extraño, jaja? Tony. Equipo América, eres una antigüedad, ¿lo entiendes? Banner. No puedo creer que el equipo estadounidense pueda entender la connotación. Hermana viuda. Equipo americano, resulta que no eres muy puro. Equipo americano. No me calumniéis, jajaja. Spider-Man. ¿De qué estás hablando? Tony. Los niños deben ser puros, no preguntes por ahí. Spider-Man. ¿No es esto lo que significa que una persona irrumpa en el cuerpo de un monstruo y luego lo atraviese? En un instante, el grupo quedó en silencio. ¿Todo el mundo es consciente de una cosa? Parece una respuesta razonable. Y su grupo de 1SP y está todo torcido. Por un tiempo, todos se sintieron avergonzados. Tony. Sí, sí, eso es lo que quiso decir Parker. Equipo América. Lo que pienso es exactamente lo que piensa Parker. Banner. Es una coincidencia, yo también lo creo, jajaja. Hermana viuda. Chicos, ustedes son muy rápidos para cambiar de cara. ¿Aukeye? ¿Qué, Natasa, no lo crees? Hermana viuda. Cuida de mí. El chat está volviendo gradualmente a funcionar. Gracias a Parker, el niño pequeño. De lo contrario. El grupo no sabe cuánto tiempo van a hablar. Y el vídeo comienza oficialmente. El vasto universo, un planeta con tecnología avanzada. La gente de los guardianes de la galaxia está reunida aquí. Star-Lord, Gamora, Rocket Raccoon, Tlax. Cuatro personas aparecen primero en la imagen. Están esperando que llegue algo. Gamora. Tlax, ¿qué estás haciendo con tu cohete? Tlax. ¿Por qué mis músculos pectorales son sensibles? Rocket. Ja, 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 ¿por qué los músculos del pecho son sensibles? Ja, ja, ja. Tlax. ¿Tú, qué estás haciendo? Rocket. Ordena el sonido para que cuando llegues al trabajo puedas escuchar las canciones. Tlax. ¿Cuándo, todavía estás de humor para escuchar música? Rocket. Star-Lord lo pidió y dijo que no podía trabajar sin música. Star-Lord. Esta vez estoy de acuerdo con Drax, realmente no debería hacer música. Rocket guiña un ojo. Está bien, tienes razón. Cuatro personas aparecen en el escenario. Es todo un ambiente alegre de esculturas de arena. Y en un determinado planeta. Rocket se frotó la cara. Maldita sea, ¿quién diablos quiere la música? Realmente no puedo ser yo, ¿verdad? ¿Por qué hacer música para un momento de lucha tan serio? Rocket solo se sintió extremadamente avergonzado. Groot. Soy Groot. Rocket miró a Groot. ¿También crees que es bueno tener música? Ja, ja, sigue siendo Groot, eres considerado conmigo. Pero ¿y Rocket Raccoon de repente pensó en algo? En la última escena famosa. Groot se sacrificó. Y ahora, Silver Protector está de vuelta en escena. Pero Groot no estaba allí. ¿Podría ser que dejaste una ramita? ¿Tú tampoco sobreviviste? Eso es todo. Los latidos del corazón del cohete se aceleraron repentinamente. No me siento bien. No nunca punto fue entonces cuando sucedió. Groot se ve en el vídeo. Y algunos lagartos, saltando. Joven Groot, es un puñetazo subir directamente. Groot. Soy Groot. Rocket. No te provocaron. Obviamente, Groot de este periodo, sigue siendo un niño travieso. Y por un tiempo, todos frente a la pantalla. Todos dieron un suspiro de alivio. La última vez, el sacrificio de Groot. El estado de ánimo de todos. Inusualmente digno. Pero ahora, ver nacer al pequeño Groot. Los corazones de la gente parecieron aliviados. Grupo de Chadnick Fury. Qué niño tan encantador. Tony. Tengo que admitirlo, es tan lindo, quiero un bebé. Equipo América. Los niños son siempre las criaturas más lindas. Hermana viuda. Un grupo de chicos sin hijos, ¿qué estás comentando aquí? Aukie. Ustedes, muchachos, nunca han sido padres y no pueden imaginar la felicidad de los padres. Banner se sorprende. Clint, ¿eres padre? Aukie. Sí, es toda mi gente y no te lo ocultaré. Loki. ¿No me tienes miedo? Aukie. Me encantaría matarte, pero estoy seguro de que Thor te mantendrá bajo control. Loki. No, yo también soy un héroe. Aukie. No estás en la lista de héroes. Loki. Y Asgard. Loki bajó la cabeza. Es mi vida. ¿No puedes realmente ser un héroe? Wow wow wow, Loki tormenta llora. Thor sonrió y dijo. Hermano, no estés triste punto cuando eres un villano, tienes tantas escenas como un héroe y puedo darte una paliza Loki. Y han aparecido monstruos. Aparece una grieta en el cielo. Un enorme monstruo saltó de allí. Silver protege a todos, listos para la batalla. Para este momento. Un monstruo enorme, como un pulpo. Cayendo frente a todos. Suaves tentáculos se retuercen. Rocket. Puedo jugarlo esta vez. Trax no dudó y corrió hacia adelante con dos cuchillos. Todos lo siguieron. Al mismo tiempo, el pequeño Groth toma dos cables. Luego conéctelo en el acto. Pase actual. El pequeño Groth acompaña la música. Rebotando y saltando. Y detrás de él hubo mucho fuego de artillería. No le importa. Estallido. Starlor cayó por detrás hasta el extremo. Groth todavía baila a pesar de ello. Gamora. Groth, aléjate, ten cuidado de no lesionarte por error. Groth lo ignora y continúa bailando. Eso se llama alegre. Estallido. Trax se queda detrás de él. Groth parece estar congelado. Ojos grandes goteando, no te atrevas a moverte. Trax intenta levantarse. Groth sigue bailando. Trax mira fijamente a Groth de nuevo. Groth no se atrevió a moverse, no se atrevió a moverse en absoluto. Y en un determinado planeta. Rocket Racco miró a Groth. Tu hijo, eres un poco travieso. El pequeño Treant ya no es el Groth original, esta es una técnica de vanguardia. Se formó la segunda generación. Equivalente al hijo de la primera generación de Groth. Groth sonrió inocentemente. Soy Groth. Rocket Racco se sintió aliviado. Si, tienes un hijo, espera un minuto, Rocket Raccoon, de repente consciente de una terrible verdad. El hombrecito árbol creció con la guardia plateada. ¿No es ese el papel de un padre el equivalente de un padre? Antes de eso, dijo que decididamente no era padre. ¿No es darte una bofetada? El cohete inmediatamente cubrió su rostro. Efectivamente, no puede ser demasiado pronto para maldecir. Groth se rió. Soy Groth. ¿Crees que seré un buen padre? Rocket se sonrojó y se rascó la cabeza. Ser tan elogiado. Me siento inexplicablemente cómodo. El cohete le dio una palmada en el hombro a Groth. Preferiría que cuidaras de tu propio hijo y de atacar monstruos es extremadamente difícil. Su piel es demasiado gruesa. Incluso el estúpido Drax se dio cuenta de esto. Trax. La piel de este tipo es demasiado gruesa para usarla afuera. Gamora. Así es. Trax. Tengo que luchar desde adentro. Gamora. ¿Qué? No, Trax, no. Trax corre hacia adelante y salta hacia adelante. Saltó directamente a la boca del monstruo. Star-Lord también está confundido. ¿Qué está haciendo Trax? Gamora. Dijo que la piel del monstruo es demasiado gruesa y que hay que perforarla por dentro. Star-Lord. No es científico. Es tan grueso como parece. Gamora. Por supuesto que sí. He hecho todo lo posible para detenerlo. En el vientre del monstruo. Trax agarra las espadas dobles. Puñaladas constantemente en la piel interior del monstruo. Star-Lord. Su debilidad está en el cuello. Cohete. Déjalo mirar hacia arriba. Los cohetes vuelan por el aire y disparan. El monstruo levanta la cabeza. Gamora corre hacia adelante y corta el cuello del monstruo con su cuchillo. Sale jugo verde. Trax atraviesa el jugo verde y escapa. Grita emocionado. Trax. Genial. Mataré a este monstruo sin ayuda de nadie. El pequeño Groot le arrojó una piedra a la cabeza. Y dentro de la prisión de Kling. Trax sintió una rara sensación de vergüenza. Él es un idiota. Pero también en los momentos necesarios. Siente lo que significa estar avergonzado. Es como ahora. Quedó estupefacto. Mi yo futuro lloró estúpidamente. Tiene el mismo grosor por dentro y por fuera. ¿Por qué nadie me dijo esto antes? El futuro Star-Lord. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Trax se cubrió la cara. Taralear chirrido chirrido. ¿Qué emociones tiene este gran tonto? Escrito directamente en la cara. Grupo de chat Star-Lord. Dios mío, ¿cómo pude tener un compañero de equipo tan estúpido? Gamora. Trax es estúpido, pero es nuestro amigo. Star-Lord. Por supuesto que sé que es un amigo, pero, no importa. Trax. ¿Estás disgustado conmigo? Rocket. No, no es asco, es asco. Trax. Es muy triste. Nick Fury. Este Drax, aunque no es inteligente, es muy valiente. Trax. Jefe Cotton, ya me entiende. Nick Fury. Vale, sigues siendo un gran idiota. Y la batalla ha terminado. Trax. ¿Qué vamos a proteger? Star-Lord. Batería. Estas cosas valen mucho dinero, por eso Sobelet nos contrató para protegerlas. Son muy vidriosos y hablan con cuidado. En un rincón donde nadie mira. Rocket Raccoon, robó una batería. Y grupos de chat. Star-Lord. Rocket, ¿qué estás haciendo? Rocket. Lo que hice en el futuro no es lo que soy ahora. Star-Lord. Se acabó, Sobelet siempre te perseguirá. Rocket. Entonces déjalos venir. Asgard. Thor se rascó la cabeza. ¿Soberano? ¿Qué nombre tan familiar? Punto padre, ¿qué es este lugar? Odín entrecerró los ojos. Una carrera que está muy fuera de lo común. Thor quedó atónito. ¿Usas la palabra fuera de lo común? ¿Son fuertes? Odín negó con la cabeza. No es muy poderoso. Punto simplemente están pensando de manera diferente. La forma en que nos reproducimos es diferente de la forma en que sabemos reproducirnos. Thor se sonrojó. No esperaba discutir este tipo de tema con mi padre. Odín no dio más detalles al respecto. Continuó hablando de otros temas. Este grupo de personas es muy cauteloso. También viste que el conejo les robó las cosas pero son solo unas pocas baterías pero Sobelet definitivamente los cazará a gran escala. Saúl se rió. Hay un buen programa para ver ahora. Y escena famosa 2. Arrobo de la nebulosa y en algún lugar del universo. Los ojos de nebula se congelaron. Mi famosa escena. Arrobo, me encanta comer esto pero ¿qué tipo de escena es esta? Nebulosa estaba confundida. Fue entonces cuando sucedió. Envía un mensaje en el grupo de chat. Gamora. Nebulosa, prepárate mentalmente. Nebulosa. ¿Qué pasa? Gamora. Tal vez tú seas el próximo en avergonzarte. Nebulosa. Jeje, mi cualidad psicológica es más fuerte que la tuya y no me avergonzaré en absoluto. Gamora. Entonces ya verás. Nebula ya nos molestó más. Sintió que Gamora estaba celosa de sí misma. Aunque no tiene ningún mérito. Pero Gamora debe estar celosa. Por supuesto, esta es solo la opinión de Nebula. Y Gamora está en Sobelet ni encuentra a Nebula. Luego toma el barco de escolta plateado y vete. Nebulosa. Tengo hambre, dame fruta de aro para comer. Ella es realmente como una hermana. Soy coqueta con mi hermana y quiero algo delicioso. Gamora. No, aún no está maduro. Y te odio. Nebulosa. Yo también te odio, robaste la piedra y me dejaste allí, y te convertiste en un héroe. Nebulosa. Te mataré tarde o temprano. Gamora. Pasarás el resto de tu vida en la prisión de Varda. Nebulosa. Uf. En este momento, el barco hizo sonar la alarma. En la retaguardia, alrededor del planeta Soberano, ha surgido una gran cantidad de buques de guerra. Todos los buques de guerra vuelan hacia el escudo plateado. Star-Lord. Qué extraño, hay un ejército de Soberanos persiguiéndonos. Trax. Probablemente porque los rockets les robaron las baterías. Señor de las estrellas. Cohete. Chuan. Capítulo 106 La gente de Star-Lord está confundida. Enfatizó repetidamente que el pueblo de Sober-Legn era cuidadoso. No te metas con sus cosas. Como resultado, este tipo roque-dracón no es honesto. Quite una batería. Esto seguramente atraerá la persecución de todo el mundo. Trax. Es porque el cohete le robó la batería a alguien. Rocket. Amigo, ¿me vas a vender? Trax. Bueno, no sé cómo, es raro. El gran escape interestelar ha comenzado oficialmente. Este párrafo es realmente bastante desconcertante. La gente de Sober-Legn tiene la alta tecnología de la ciudad lejana. Incluso quiero contratar a los guardianes de la galaxia. Proteja sus baterías. Es simplemente incomprensible. Un misil disparado por Sober-Legn. Golpea la popa. La diferencia de presión del aire entre el interior y el exterior hace que la nebulosa caiga al suelo. Nebulosa. Un grupo de idiotas. Ella está realmente destrozada. En este mundo, ¿cómo puede haber un equipo tan estúpido? Incomprensible, la ley se entiende. Afortunadamente, en ese momento, vio que Arrogo también estaba en el suelo. Tengo hambre otra vez. Nebulosa lo alcanza. Un pie se estiró y lo pateó directamente. Trax. Esto aún no está maduro. La expresión de Nebula se congeló. Se derrumbó repentinamente. Y en lo profundo del universo. La hermana Blue Nebula se sienta en el barco. Entrecierra los ojos ante el vídeo. Maldita sea. Qué montón de idiotas. Cómo puede haber tantos idiotas formando un equipo. Incluso si aún no te has unido al Silver Protector. Nebula fue tratada por este grupo de psicópatas. Es un poco un colapso. Ella abre el grupo de chat. Nebulosa. Gamora, bastarda. Gamora. No me culpes, hiciste algo incorrecto. Nebulosa. Pero ni siquiera me darás una sola fruta de Arror 170. Fruto de Arror, el equivalente a un rábano en la tierra. Como hermana mayor, ni siquiera está dispuesta a dar un nabo. Nebula está herida en su corazón. Gamora. Quizás, ese Arrogo realmente no esté maduro. Nebulosa. Imposible, simplemente no quieres darme comida. Gamora. Soy demasiado vago para explicártelo. Trax. Tampoco creo que la flecha esté madura. Gamora. Mira, todavía hay gente que me entiende. Trax. No te entiendo, solo creo en mi yo futuro. Tengo que decirlo, mira la pelea de la guardia plateada. También es algo muy interesante. Y la Nebulosa que es la fiesta. Firmemente fue Gamora quien no le daría la nuez de Arro. Y tarde en la noche, en el bosque. Nebula sostiene un arma y parece que acaba de dejar a alguien inconsciente. Luego, toma él, de la fruta flecha en tu mano finalmente consiguió el Arrogo. Todavía hay mucha gente por aquí. Nebulosa. Buenas noches a todos. Luego recogió la fruta de Arro de manera muy dominante. Le doy un mordisco con la boca. Luego frunció el ceño con tristeza. Escúpelo directamente. Nebulosa. Realmente no está maduro. Y en lo profundo del universo. Nebulosa guardó silencio. Tenía mucho frío cuando pensaba en ello y le faltaban sentimientos y emociones. Pero en este momento. Realmente sentí la muerte social. Resulta que lo que dijeron es verdad. La fruta del Arro realmente no está madura. Es una pena mientras tanto. Las risas vinieron del grupo de chat. Gamora. Nebulosa idiota, créelo ahora, ¿verdad? Tlax. Como dije hace mucho tiempo, los arrogancias no están maduros. Rocket Racón. Parece que esta hermana azul también es idiota. Nebulosa. Conejito estúpido, ten las agallas para luchar. Rocket. No soy un conejo. Rocket todavía no sabe qué tipo de especie es. Se siente como una persona. Después de todo, personas en el universo. Todos se ven raros. El chat en el grupo poco a poco se fue descontrolando. Afortunadamente, no duró mucho. El vídeo continúa. Escena famosa 3. Hombre divino. Y Star-Lord se arregló la ropa. Se puso de pie, con una sonrisa en los labios. Este debo ser yo. Soy muy guapo. Solo yo soy digno de ser llamado Dios. Star-Lord es muy narcisista. Este título le atravesó el corazón. Piénsalo. En Guardianes de la Galaxia, un árbol, un mapache. El resto de Gamora es una mujer. En cuanto a Drax, eso es un gran idiota. No está calificado para ser llamado un hombre divino. Entonces, piensa Star-Lord. Este título es sobre ti. ¿Qué demonios es lo que me pasa? Y prisión de Kling. Drax se rió. Debo ser yo. Soy tan fuerte, soy tan fuerte. Solo yo soy digno de ser llamado un hombre divino. Al parecer, Drax también es narcisista. Y en algún lugar del planeta. Cohete se puso de pie. Se aclaró la garganta. Hombres semejantes a Dios. Groot, ¿a quién te refieres con esto? No puedo ser yo, ¿verdad? Groot. Soy Groot. ¿Qué? ¿Crees que es tu hijo? Tienes que reconocerte a ti mismo. Tú eres solo un árbol, y tu hijo también lo es. El título trata sobre hombres, hombres de verdad. Groot. Soy Groot. La mentalidad de Rocket Raccoon colapsó. ¿Dices que los Treans también son humanos? Bueno, apenas razonable. Veamos quién es. Y el ejército de Sovereign todavía está persiguiendo a los guardianes de la galaxia. Innumerables aviones de combate, flotando en el universo. Silver Protector no tiene poder para defenderse. Sin embargo, en el momento de desesperación, un rayo de luz golpea. Es solo un abrir y cerrar de ojos. Todos los combatientes fueron destruidos en un instante. Este movimiento, como un dios. Mata a todos los luchadores en un instante. Star-Lord y los demás están atónitos. Soberano, un grupo de hombrecitos dorados está aún más confundido. Los grandes ojos de la reina están bien abiertos. Como si no pudiera creerlo. En el espacio, una extraña nave espacial pasa volando. En la parte superior de la nave espacial, hay un hombre. Su mano agarra las riendas del barco. Saluda a todos desde lejos. Rocket, Dios mío, es un hombre. Un hombre que puede permanecer en el espacio y no morir congelado. El cuerpo es como un dios. Se ve muy majestuoso. Este es un hombre parecido a un dios. Y en una nave espacial. Star-Lord estaba estupefacto. Un hombre parecido a un dios, no yo. Maldita sea, por el bien de esto que nos salvó con tal nombre, que se le dé. Star-Lord aunque narcisista. Pero también tengo que admitir que muchos barcos fueron destruidos de un solo golpe. ¡Qué fuerza! Mucho más fuerte que él. Y dentro de la prisión de Kling. Drax quedó atónito. ¿No soy yo el hombre parecido a un dios? Aún así, el hombre de la nave espacial muy guapo. Los ojos de Drax estaban llenos de envidia. Y en un determinado planeta. Rocket Raccoon parecía deprimido. Resulta que no es quien protege la plata solo de, hombre de la guardia plateada, donde es digno de un hombre parecido a un dios. Groot. Soy Groot. HMM, ¿crees que te lo mereces? Lea la novela violenta, vaya a Failu Novel Network. ¿Cómo te atreves a pararte en un espacio frío? ¿Montar una nave espacial? Groot. Soy Groot. No te atrevas. Yusgard. Odin entrecerró los ojos. Lo hay, Igo. Torquedó atónito. Padre, ¿quién es Igo? ¿El hombre de la nave espacial? ¿Él también es un dios? Odin asintió. Él es un dios cósmico. Pero si realmente hay que hacerlo con todas tus fuerzas quizás no puedas vencerlo y al menos tu futuro cuando Tor escuchó esto, no pudo evitar reírse. Gracias papá por el cumplido. El rostro de Odin era sospechoso. ¿No puede oírlo este niño estúpido? Te estoy regañando por ser débil ahora. Mira la sonrisa del hijo tonto. El rostro de Odin estaba lleno de impotencia. Sin embargo, cuando sus ojos estaban puestos en el vídeo. No puedo evitar sentirme un poco digno. Hasta donde él sabía, el propósito de Igo era muy extremo. Este tipo quiere devorar el universo entero. Y he estado trabajando en ello. Para aumentar la fuerza. Esta cosa está corriendo por todo el universo. Lígate con mujeres en varios lugares. Da luz a descendencia. Luego deja que la gente lo traiga y lo devore. Es una lástima que los genes divinos de Iago... Es difícil transmitirlo a la siguiente generación. Los niños que trajeron los devoraron. Nada lo hace tampoco. Sin embargo, Star-Lord es diferente. Odin mira el vídeo. Ya había adivinado que el padre biológico de Star-Lord era Iago. Es por eso. Star-Lord puede sostener la Power Gem en su mano. No morí por tanto tiempo. Si Igo devora a Star-Lord todo el universo está en juego depende de la gente de Silver Guardian detenerlos. Seguramente alguien preguntará, ¿por qué Odin no hizo ningún movimiento? De hecho, en todo el universo, todo tipo de crisis que destruyen el universo se suceden una tras otra. Son demasiados, como la época de Dormammu. Muchas crisis pueden ser resueltas por la gente corriente. No había necesidad de que Odin hiciera ningún movimiento. Odin no tenía muchas ganas de hacer eso. A menos que se trate de los protos. Él hará un movimiento. El estado de Asgard en el dominio divino. Se acumuló en la continua matanza de los protos. Muchos pequeños minions no necesitan que Odin haga ningún movimiento. Y el incidente de Igo es una crisis entre padre e hijo. Odin tampoco interferiría. Solo le preocupaba que Igo cayera una vez que él cayera. Las leyes del universo están diseñadas para mantener el equilibrio. Seguramente acelerará el nacimiento de una nueva catástrofe. Cuando llegue el momento, las cosas serán aún más problemáticas. Los ojos de Odin eran profundos. Solo se puede dar un paso a la vez y el hombre del protector plateado, cayó a un planeta. Gamora reprende enojada a la multitud. Si no fuera por la discusión entre Rocket y Star-Lord. Pudieron escapar. Rocket Raccoon. ¿No te importa el villano que nos salvó? Star-Lord. ¿Qué tan pequeño? Cohete. No lo sé, probablemente sea así de pequeño. Usa sus dedos para pelificar un pequeño trozo de tamaño. Gamora. One Inch Man, ¿nos salvó? Cohete. Tal vez cuando te acerques, verás más grande. En ese momento, la nave espacial descendió. Cohete. Este tipo está persiguiendo. Clax. Supongo que es una pulgada. La nave espacial desciende lentamente. El anciano Barbudo sale. Hay una chica a su lado con dos tentáculos en la cabeza. Iago. Después de todos estos años, finalmente te encontré. Star-Lord. ¿Quién carajo eres? Iago. Soy tu padre biológico. Y frente a la pantalla. Todos quedaron atónitos. Especialmente Star-Lord. ¿Padre biológico? Nunca pensó que conocería a su padre biológico. La cara de Star-Lord. Lleno de conmoción. Mi padre, un hombre parecido a un dios. Oh Dios mío, entonces yo también tengo la sangre de dios. Voltear. Star-Lord se rió como un tonto. Abrió el grupo de chat. Star-Lord. Mira, mi padre también es un dios. Tengo la mitad de la sangre de un dios en mi cuerpo. Rocket. Entonces, ¿estás hinchado? Star-Lord. ¿Puedes hablar? Soy medio dios. Gamora. ¿Eres tan buena ya que tienes la sangre de un dios? ¿Por qué eres tan estúpida? Nebulosa. Nunca había visto un dios tan estúpido. Saul. Decir que eres un dios es insultar la palabra dios. Loki. Estoy de acuerdo. Señor de las estrellas. Y ante el sarcasmo de todos. Star-Lord estaba desinflado. Estoy toda divina. ¿Cómo te pueden regañar todavía? Star-Lord no pudo evitar sentirse un poco deprimido. En el grupo de chat, Jong-Do también estuvo allí. Jong-Do. Niño, mantente alejado de Higo. Star-Lord. Ese es mi padre biológico, estás celoso y celoso cuando lo ves venir hacia mí. Jong-Do. Jeje, entonces puedes irte, ten cuidado de que tu propio padre te coma. Star-Lord. ¿Crees que todos son como tú? Solo tú me comerás si no fuera por mi pequeño tamaño y mi capacidad para meterme en esquinas cerradas y robar cosas, me habrías matado hace mucho tiempo. Jong-Do. Bueno, eso es cierto. Después de todo, Jong-Do no dijo la verdad. Está nervioso ahora mismo. Lo que hizo Higo. Jong-Do lo supo desde el principio, por lo que no entregó a Star-Lord. Pero en el futuro, el padre y los dos finalmente se encontrarán. Me temo que Star-Lord estará en peligro. Jong-Do no pudo evitar preocuparse. Este chico estúpido, ¿por qué no escuchas la persuasión? Y escena famosa 4, la generosidad del soberano. Y 4, 4, ver este título. Todos entienden lo que está pasando. Porque debe haber sido Jimu quien robó la batería. El soberano confió a ciertas personas. Ve tras el protector plateado. Pero, ¿quién será el comisario? Star-Lord lo pensó. De repente me sentí entumecido. Maldita sea, no puede ser Jong-Do, ¿verdad? Si es realmente el punto eso sería demasiado dramático. Star-Lord no pudo evitar ponerse nervioso. Pero cuanto más pensaba en ello, más sentía que era posible. Al fin y al cabo, los merodeadores se especializan en recibir todo tipo de encargos. Jong-Do y Star-Lord tienen una relación. Star-Lord. Jong-Do, Sovereign no te confiará la tarea de arrestarnos, ¿verdad? Jong-Do. No te preocupes, chico, no iré tras de ti nunca. Las palabras de Jong-Do son categóricas. Ahí es cuando comienza el vídeo. Y contra estrella de verano. Está helado y nevado, hay un bar aquí y todavía está abierto. Jong-Do se para frente a la ventana del segundo piso. Enderezo la cintura de mis pantalones. El robot femenino al lado está apagado. Obviamente, aquí acaba de tener lugar una terrible batalla. Jong-Do bajó las escaleras, pero no esperaba encontrarse con un conocido. Saludo Jong-Do. Star-Ka. Star-Ka lo miró con repugnancia en sus ojos. Luego se da vuelta. Jong-Do está furioso. Lo persiguió. Jong-Do. Vas a morir. No me importa lo que pienses de mí. Star-Ka. Has violado el credo del merodeador. Los merodeadores no intercambian niños. Jong-Do. Solo quiero tener un lugar entre los merodeadores. Star-Ka. No eres digno de que te llamen merodeador y el cuerno de la libertad no aparecerá para ti después de que mueras. La luz de Ogod no brillará ante tu tumba. Jong-Do guardó silencio y sus ojos mostraban una profunda tristeza. En ese momento llegaron los hombres de Sovereign. Camina lentamente hacia Jong-Do. Capítulo 107 La gente de Sovereign es toda dorada. Especialmente la reina, noble y elegante. Así que incluso si camina sobre el hielo y la nieve. Ella también necesita una alfombra roja. El sirviente caminó al frente y le tendió la alfombra roja. La reina es un paso tan pequeño, avanza poco a poco. De repente, la alfombra roja se atasca. No puedo desplegarlo completamente. La reina de repente se sintió un poco avergonzada. Incluso la música de fondo dominante. No puedo evitar detenerme. Pronto, se resolvió el problema de la alfombra roja. La reina recorre el último tramo de la alfombra roja. Simplemente se detuvo frente a Jong-Do. Reina soberana. Jong-Do, tengo una comisión suprema para ti. Jong-Do se sorprendió y dijo que todavía hay un negocio puerta a puerta. Jong-Do. ¿Qué comisión? Reina. Caza a los guardianes de la galaxia y tráeme sus cabezas. Estoy ofreciendo un millón. Jong-Do oculta muy bien la ira en su corazón. Luego se rió. Jong-Do. Ah, ah, ah. No problem. Aceptó el encargo. Y en una nave espacial. Star-Lord estaba directamente enojado. Jong-Do, Jong-Do, eso es lo que dijiste, ¿no me perseguirás? Abrió el grupo de chat directamente. Star-Lord. Jong-Do, bastardo. Dijiste que no me cazarías. Jong-Do. Los hombres tienen un último recurso, tienes que entenderme, niña. Star-Lord. Entiendo que te tiras un pelo. Vete a la mierda, no quiero volver a verte. Jong-Do. Jeje, es como si alguien quisiera verte. Star-Lord. En el futuro, nunca nos llevaremos bien. Los dos grupos de personas estaban peleando entre sí. No mires los regaños de Jong-Do, estoy muy emocionado. Pero en realidad es vergonzoso. Solo dije que no cazaré a Star-Lord. Como resultado, recibió una bocetada en el acto. No solo aceptó la orden de caza. Incluso lo aceptó con una sonrisa. Esto es demasiada bocetada. Pero para Jong-Do. Incluso si persigues y matas a Star-Lord, no te matarás. Después de todo, realmente trata a Star-Lord como a su propio hijo. Y Jong-Do encuentra la nave de Star-Lord. Solo Star-Lord, Gamora y Drax. Sigue a Igo y ve al planeta de Igo. Los cohetes y los trean se quedan. Negativo 24 protege la nebulosa capturada. Y reparar todo el barco. Pero en medio de la noche, Jong-Do llevó a la gente a atacar. Rodea los cohetes. Jong-Do. Ja ja ja, hola, rata callejera. Rocket. Hola, gran idiota azul. Jong-Do. Hemos aceptado el encargo de una chica dorada para traeros la cabeza de vuelta. Rocket. Mientras no lastimes a Groot, te daré la batería. Jong-Do. Lo siento, mis palabras no cuentan, de lo contrario te habría enviado hace mucho tiempo. Hombres. De lo contrario, ¿qué? La sacerdotisa nos dio un millón y tú solo lo vendiste por 250 mil. Jong-Do. Ya es suficiente, el punto es que no seremos tan estúpidos como para matar a los guardianes de la galaxia, de lo contrario, la legión Nova nos cazará. Kraglin. Jefe, lo diré sin rodeos, no importa cuántas veces Star-Lord te traicione, siempre lo perdonarás. Se forma un estado de confrontación en la escena. Jong-Do tiene una cara fría y está a punto de matar. Se dispara una bala desde atrás. La parte superior de su cabeza explota y pierde el control de la flecha centimela. Detrás de él, fue Nebula quien disparó. En este momento, la nebulosa todavía sostiene el yi del arrogo y Jong-Do no quería hablar ahora. Es realmente vergonzoso. Todo el mundo es obviamente azul. Como resultado, no hablas de artes marciales, ataques furtivos y vienes a engañar a mi viejo camarada. A Jong-Do le encantaría tener una buena charla con Nebula. Jong-Do. Shin-Yun, no hablas de artes marciales, en realidad me atacaste a mi, un viejo camarada. Nebulosa. Eres tu quien pelea. Proteges a Star-Lord así, no mereces ser el jefe en absoluto. Jong-Do. Esto no es un encubrimiento. No me calumnies. Nebulosa. Ya sea que sea un encubrimiento o no, tú lo sabes mejor. Obviamente, toda la guardia plateada no está discutiendo. Está en camino de pelear. Star-Lord. Ya basta, no discutas. Jong-Do. Parece que todavía tienes un poco de conciencia, al menos no planeas matarnos. Jong-Do. Matarte y atraer a la legión no va para que te persiga. No soy tan estúpido. Star-Lord. Simplemente tienes la boca dura. Y escena famosa 5. La habilidad de la chica Mantis. Y grupos de chat. Chica Mantis. Finalmente es mi turno de jugar. Gamora. Tu nombre es Mantis, ¿no? ¿Estás con Iago ahora? Chica Mantis. Sí, Igo está dormido. Gamora podía sentirlo. Esta Mantis hembra y ignorante del mundo e ignorante de la etiqueta social. Supongo que es una persona que se queda demasiado tiempo. Nadie le enseñó. Pobre hombre otra vez. Gamora murmuró para sí misma. Y la nave espacial de Igo, se apresuró al planeta Igo. Bajo la hipnosis de la mujer Mantis religiosa. Igo se quedó dormido. En otra habitación. La habilidad de Star-Lord y los demás con la mujer Mantis. Tenía mucha curiosidad. Mujer Mantis. Cuando lo toco, puedo sentir las emociones de alguien. Star-Lord. Lectura de la mente. Mujer Mantis. Es diferente, siento emociones, siento emociones y especulo sobre pensamientos internos. Y en una nave espacial. El rostro de Star-Lord quedó atónito. Qué habilidad tan fuerte. Incluso si no es leer la mente, lo es más o menos la habilidad de esta chica Mantis es aterradora. Star-Lord tiene un interés especial en esta habilidad. Se sintió miedo. Hay tantos pensamientos en mi corazón que no puedo ser conocido. En caso de que lo vea la mujer Mantis. Qué tan vergonzoso es eso. Star-Lord no lo hubiera imaginado. No dejes que use sus habilidades conmigo. Y dentro de la prisión de Kling. El rostro de Drax estaba en shock. Qué gran habilidad. Punto es como pedirle que lo pruebe conmigo. Es una pena. Ella está a su lado. Drax estaba lleno de arrepentimiento. Y dentro de la nave espacial. La mujer Mantis se acerca a Star-Lord. Chica Mantis. ¿Puedes dejarme intentarlo? Star-Lord. Absolutamente tengo la conciencia tranquila. Se ve muy apuesto. Parece que no hay nada sucio en mi corazón. La mano de la mujer Mantis está sobre él. Tocando la rodilla de Star-Lord. Chica Mantis. Tienes amor en tu corazón. Star-Lord sorprendido. Así es. Hay una especie de amor imparcial e ilimitado para todos. Chica Mantis. No, es romántico. El amor de la cama y esta hermana verde. Star-Lord. No, no, absolutamente no. Los párpados de Gamora saltaron. Tlax. Ja ja ja. ¿Quieres ir con ella ja ja ja? Debes estar muy avergonzado ahora mismo. Star-Lord. No, no me da vergüenza en absoluto. Y Star-Lord está avergonzado en este momento. Inquieto, como sentarse sobre alfileres y agujas, como un mango en la espalda, como un pez en la garganta. En serio, incluso si la mujer Mantis ve la intención de destruir el mundo. Star-Lord no pensó nada al respecto. Sin embargo y la niña Mantis religiosa vio el amor de la cama. Es difícil de aceptar. La coquetería en mi corazón es clara de un vistazo. Star-Lord, no menciones lo vergonzoso que es. Es como si unos amigos se reunieran. Alguien ve que quieres quedarte con una chica. Y lo dijo en voz alta en público. ¿No te da vergüenza, a quién le da vergüenza? Star-Lord solo quiere encontrar una grieta en el suelo ahora mismo. La habilidad de la mujer Mantis religiosa es aterradora. Me mantendré alejado de ella en el futuro cuanto más lejos, mejor. Y en un planeta del universo. Gamora se quedó sin palabras. ¿Qué están pasando estos hombres? Excepto por el color punto algo más. Gamora abre el grupo de chat directamente. Gamora. Star-Lord, gran idiota. Star-Lord. No me regañes, al menos ahora, no me interesa el verde. Vaner. ¿No te interesa el verde? Hulk tiene algo de que hablar contigo. Star-Lord. Hermano Vaner, no te unas a la diversión. Hermana viuda. El futuro del universo es preocupante, un hermoso equipo, cada día es a favor de esto o de aquello. Tony y la reportera están enredados, está en mal estado, está realmente en mal estado. Tony. ¿Por qué sigues involucrado conmigo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que hablé? Equipo América. Admítelo, Tony, te guardo lo mejor. Tony. Equipo América, no digas tonterías, ten cuidado que te demande por difamación. Debo decir que los pensamientos lujuriosos de Star-Lord. De hecho, en la mayoría de los hombres. Todos son muy aplicables. Tony, no hace falta decirlo. Esta cosa era originalmente un playboy. Varias mujeres periodistas, científicas, actrices. Uno tras otro, uno a la vez, en cuanto al equipo americano. Primero la secretaria de Howard, luego Carter, luego la hermana viuda y luego la sobrina de Carter. Y Vaner, todas ellas son hermanas viudas. Durante un tiempo, todos los hombres sintieron la muerte social. Tony. Star-Lord, depende de ti, qué vergüenza para todos. Star-Lord. ¿Qué estás haciendo aquí? Sí. Son todas mantis. Chica mantis. ¿Qué quieres decir con culparme? Hazme un piropo. Gracias. La mujer mantis tiene razón para muchas palabras. No sé lo que significa. Diferencias en cognición y cultura. Esto llevó a tal resultado. No hay nada malo en eso. La pregunta es si la mujer mantis está disfrutando la sensación ahora. Es como tener un grupo de amigos aunque no nos conocimos. Pero puedes chatear en el grupo. La hizo muy feliz. Y escena famosa 6. La historia de Drax. No hay duda de que la vida de Drax fue muy miserable. Su familia murió a manos de Ronan. Déjalo en paz. He estado pensando en cómo vengarme toda mi vida. Ahora, únete a los guardianes de la galaxia. También es un alivio. Frente a amigos. Está dispuesto a abrirse y contar su historia. Y en una nave espacial. Starlor sintió una oleada de tristeza. Sabía muy bien que Drax tenía antecedentes trágicos. La historia debe ser triste. Yo mismo no lo sé, después de escuchar. ¿Llorarás amargamente? Sin embargo, llora y llora. De todos modos, es por el bien de los amigos. No importa. Y dentro de la prisión de Clint. Drax parecía abatido. Había un poco de tristeza en su rostro. No quería contar su historia. No quiero recordar esa triste experiencia. Familia. Esposa, hija favorita y todos fueron asesinados por Ronan. Piense en la escena en la que colapsaron en un charco de sangre. El corazón de Drax. Lleno de tristeza. Tal vez en el futuro me vea influenciado. Abrí mi corazón y conté la historia para mí. Eso es un alivio. Drax pensó para sí mismo. Y en un determinado planeta. El cohete le dio una palmada en el hombro a Groth. Luego vino el desgarrador. No lo mires. Tengo miedo de que llores tanto que no puedas dejar de llorar. Groth. Soy Groth. No, no eres nada fuerte. Soy Groth. ¿Qué? ¿No soy fuerte? Te lo digo Groth. Soy fuerte. Ven y grítame. Fuerte, 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 fuerte y grande. Y en un planeta desolado. El rostro de Gamora era solemne. A ella no le gustan las lágrimas. La historia de Drax. Todos saben eso. La muerte de su esposa e hija es un recuerdo trágico. ¿Qué historia, contada frente a Gamora? Solo le recuerda su pasado. 317 su ciudad natal y también fue lavado con la sangre de Thanos. No quería pensar en ese recuerdo. Y en el planeta Higo, dentro del palacio. Higo les cuenta a todos sobre su pasado. Cuando era joven, sabía muy bien que no era la única vida. Entonces, abarcó todo el universo. Buscando las mismas formas de vida. Así es como conocí a la madre de Star-Lord. Antes de eso, Higo estaba solo. Evoluciona constantemente y recolecta partículas. Finalmente, se construyó un planeta. El suelo bajo tus pies, este planeta, es mi esencia. Las palabras de Higo. Fue un gran shock para todos. Industrias Stark. El rostro de Tony estaba lleno de incredulidad. El universo es realmente vasto. Hay una criatura como Higo. Construye un planeta basado en tu propio cuerpo. Es increíble si tengo la oportunidad. Tengo muchas ganas de ir al espacio exterior para aquellos que conocen bien la física. Chauwen dijo que la muerte se puede llevar a cabo. Ser capaz de conocer los misterios del universo. Ver la verdad del universo. Definitivamente es algo por lo que vale la pena pagar con tu vida. Pero y Tony miró a Pepper. Ahora tiene una preocupación. Le hizo morir tranquilamente y definitivamente no fue tan decisivo. Está bien, está bien simplemente viajar al universo Tony murmuró para sí mismo. Y blindaje Nick Fury ya quedó atónito. Pensó que habría seres poderosos en el universo. Por ejemplo, Odín. La existencia de este padre de los dioses. Ha sido confirmado. Pero Nick Fury nunca esperó eso. Y un tipo tan escandaloso como Higo. Con tu propio cuerpo. Evolucionar un planeta. Es increíble también. El universo es tan grande, tan grande, que no puedo imaginar muchas cosas al menos. Si Higo invade la tierra directamente destrozó el cuerpo no hay nada que podamos hacer al respecto. La hermana Viuga levantó la vista. Tenemos a Thor. Nick Fury reflexionó un poco. ¿Thor puede lidiar con este tipo? No lo sé, pero debería ser más o menos lo mismo. Deberíamos estar agradecidos de que Higo sea un buen hombre. ¿Estás seguro? Y Higo. Las diversas formas de vida que cree e imaginé son como seres humanos y todos los detalles son perfectos. Tlax. ¿Se lo hiciste siquiera a Xiaokunkun? Señor de las estrellas. Gamora. ¿Estás enferma? Tlax. Si es un planeta, ¿cómo te dio a luz con tu madre? Starlor. No quiero saberlo. Tlax. ¿Por qué no quieres? Cada año, en el solsticio de invierno, me dice mi papá, frente a la pantalla. Señor de las estrellas. Gamora. Todos ellos. Capítulo 108. Todos los vengadores quedaron atónitos. Tlax en realidad dijo, su padre, contando el proceso de darle a luz. Eso es realmente y es algo asqueroso. En una nave espacial. Los párpados de Starlor saltaron. Si pudiera, realmente no querría estar con esa persona en el futuro. Sea un compañero de equipo. Es algo asqueroso. Y en un determinado planeta. Rocket Raccoon se rió como un tonto. Este Dlax. Que gran idiota. Jajaja. Gohot, por otra parte, estaba confundido. El proceso de tener un bebé. ¿Qué no se puede decir? No se trata solo de derribar una rama. Luego insértelo en el suelo. Espera a que crezca, ¿no? ¿Hay algo que no puedas decir al respecto? Gohot realmente no podía entenderlo. ¿Podría ser esa reproducción humana? ¿No es lo mismo que los árboles? Gohot se puso a pensar profundamente. Y prisión de Kling. Dlax estaba confundido. ¿No puedes hablar de este tipo de cosas? Mi papá estaba hablando de, él y mi mamá. Esa noche Dlax recuerda la historia que cuenta su padre. La historia de cómo nació. ¡Qué nacimiento más cordial! Y en un planeta desolado. Gamora no pudo evitar sostenerse la frente. ¿Qué tipo de compañeros de equipo son estos? Un Star-Lord, con una mente llena de lujuria. Drax, con la cabeza llena de... Rockets y Treeman, aún más uno es más extraño que el otro. Un equipo así... ¿Qué tan difícil es eso? Si llega Thanos. Simplemente no tienen la capacidad para afrontarlo. Gamora estaba un poco desesperada. Pero no hay manera, los compañeros de su elección. Solo hay un camino para llegar a la oscuridad. Y Nebula tomó un sorbo directamente. Trax es un descarado punto incluso más descarado que Star-Lord. ¿Cómo se enamoró Gamora de estos chicos? Estoy realmente ciego. Nebula regañó a Gamora. Eso no es piedad. Pero hoy tenía un sentimiento extraño en mi corazón. Parece estar ansioso por echar un vistazo. Trax dijo ese proceso. Maldita sea, ¿en qué estaba pensando? Nebula le dio unas palmaritas en la cabeza. Pon el lío de ideas. Sácalo todo de tu cabeza. Y en el planeta Higo. La mujer Mantis parecía curiosa. Higo tiene un pequeño Kun Kun. ¿Qué es Xiao Kun Kun? ¿Puedes comer la comida? Y tierra, industrias Stark. Toda la risa de Tony se derrumbó. En su vida ha visto muchísimas cosas extrañas. Pero nunca solo. Por más extraño que sea Drax. Hay que decir que esta carrera Drax. ¡Qué maravilla! Tony miró a Pepper. ¿Te gustaría experimentar ese proceso? Pepper lo miró. No, no tienes que contarme sobre eso Tony se sonroja cuando ve a Pepper. Eres tímido y eso me hace querer intentarlo aún más Pepper. Puedes acudir a una reportera. Tony se calmó mucho. Levanta la caspa. Simplemente tengo miedo de las mujeres periodistas. Se hablará de ello toda la vida. Tony estaba indefenso y rápidamente cambió de tema. Tengo que decir que estos guardianes de la galaxia, realmente no es como un equipo en el futuro, intenta no trabajar con ellos Pepper asintió con aprobación. Pero están en el espacio exterior no deberíamos poder alcanzarlo Tony está de acuerdo. Así es punto después de todo, no voy a ir al espacio exterior ellos tampoco vendrán a la tierra a menos que Star-Lord sienta nostalgia. Si hay que ir a volver de lo contrario, no tienen ningún motivo para venir y blindaje Nick Fury cayó en un estado de éstasis. Es el mejor liderando equipos. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en, nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Bueno jugando con los corazones de las personas. Sin embargo, de cara a los guardianes de la galaxia. Había una sensación de impotencia. Este equipo y no existe ninguna persona normal en absoluto. Lo único normal es Gamora. Pero bajo la influencia de Star-Lord. El estilo de la pintura también es un poco torcido. Nick Fury suspiró. Desde la formación del equipo como líder es la primera vez que siento un dolor de cabeza así estos tipos no pueden soportarlo en absoluto. La hermana Viuga sonrió y consoló. No te enfades, Fury a punto los guardianes de la galaxia no están en la tierra, sino en el espacio exterior. Nosotros no vamos al espacio exterior y ellos no venderán a la tierra. Nick Fury no habló. Si irá al espacio exterior o no, es difícil decirlo ahora. Después de todo, Nick Fury está formando fuerzas fuera de Shielty. Oficina de la Espada Celestial. El campamento base está en el espacio exterior. Un día por la mañana estaban subiendo. Por lo tanto, no pongas la bandera demasiado pronto. Y Laboratorio Corvo. Baner está loco. Lo que más le interesa es explorar los seres vivos. Formas de vida especialmente desconocidas. No ha habido ningún avance importante en la investigación basita en humanos. Pero ahora, la aparición de Higo. Le dio un gran objetivo para el experimento. Imagínense, diseccionando un planeta. ¿Qué gran operación tiene que ser esta? Baner simplemente lo pensó. Estaba tan emocionada. En particular, Higo es capaz de construir un cuerpo. Incluso Xiao Kung Kung lo tiene. ¿Qué tipo de cuerpo tiene que parecerse? La manía científica de Baner estalló en el suelo. Tengo muchas ganas de analizar uno y echarle un vistazo. ¿Es una pena que haya gente en el espacio exterior? Espera un momento, parece que Hulk también se fue al espacio exterior. Baner lo recordó de repente. Después de la era de Ultron, Baner voló en un King Jet. Vuela al espacio exterior. No en la Tierra en absoluto. Quizás podamos conocer a Higo. Al pensar en esto, Baner se emocionó. Una oportunidad de diseccionar juntos. Por supuesto, me gustaría diseccionar a Drax. Mira qué diablos tiene en su cabeza y tengo que decirle unas palabras de Drax. Quemó directamente la pu de todos los miembros de los Vengadores. Tanto es así que les llevó mucho tiempo recuperar el sentido. Descubrí una cosa. Esta famosa escena se llama la historia de Drax. La coautoría no es una historia sobre la muerte de una esposa y una hija. Es la historia de padres que dan a luz muñecas. Esta anima. La mentalidad de todos está rota. Prepárate para escuchar la trágica vida de Drax. ¿Es este el tipo de cosas que resulta que se dicen? Bien dicho, no y la próxima vez no, hablaré más sobre eso la próxima vez. Este tipo de historia puede hacer que a la gente se le acelere la sangre. Se debería hablar más. Para alguien, por supuesto. Este tipo de historia que no es acta para niños sigue siendo demasiado progresista. En el grupo de chat. Spider-Man. Dios mío, ¿puedes contar este tipo de historia? ¿Puedes dar más detalles? Me gustaría escucharlo. Drax. Me alegra que estés dispuesto a escuchar la historia de mi padre. Es una forma de respeto y estoy dispuesto a contártelo y Gamora. Drax, cállate. Parker todavía es un niño. Tony. Sugeriría desarrollar una función de chat privado y Drax simplemente hablaría con algunos de nosotros individualmente. Spider-Man. A mí también me gustaría escucharlo. Tony. Parker, vete a la mierda. Spider-Man. Eso es muy triste, señor Stark. Tony. A tu edad, es mejor jugar, puedo darte una consola de juegos. Hombre araña. ¿En serio? Muchas gracias. Finalmente, el niño oso fue persuadido. Tony dejó escapar un largo suspiro de alivio. Este niño oso. Siempre quiero explorar cosas más allá de mi edad. Debería haber sido arrestado y golpeado brutalmente. Pimienta sonrió. Eres bastante paciente con los niños. Tony dijo un poco obscenamente. Soy más paciente con mis propios hijos. ¿Quieres que te lo demuestre? Lea la novela violenta, vaya a Failu Novel Network. Seguramente quieres, ¿verdad? Peter nos molestó en hablar con él. Sin embargo, también estaba pensando en ello por dentro. Si el futuro de los dos, después de tener hijos. ¿Cómo sería la vida? Y escena famosa 7. Enseñando al pequeño Groot a robar y en un determinado planeta. El rostro de Rocket Raccoon cambió de repente. El pequeño Groot es muy pequeño ¿cómo puedes enseñarle a robar? ¿Quién diablos hizo eso? Rocket Raccoon jura. Ahora él como un padre que teme que su hijo tome el camino equivocado. Me temo que al pequeño Groot le enseñarán mal. Una generación de Groot a su alrededor. Le dio una palmada en el hombro. Soy Groot. Así es. Quien enseñe a robar es una mala persona y debería ser fusilado. Rocket Raccoon jura. Groot, te lo prometo. En el futuro, le enseñaré bien al pequeño Groot. Nunca dejes que robe. Groot sonrió con satisfacción. Y en una nave espacial. El rostro de Star Lord decayó. El pequeño Groot es tan lindo ¿quién le enseñará a robar? Lo mataré. Star Lord ha sido un ladrón desde la infancia. Sigue a Jong-Doo. Robar aquí, robar allá. Este tipo de vida no la vive la gente en absoluto. Entonces, Star Lord no permitirá que nadie... Enséñale a Groot a robar. Y dentro de la prisión de Kling. Trax también estaba enojado. Un niño tan pequeño ¿por qué enseñarle a robar? Lo mataré. Y los ojos de Gamora se entrecerraron. Enseñar a los niños malos no es lo que deberían hacer los adultos. ¿Quién se atreve a enseñarle a Glitter a robar? Lo mataré y tierra, dentro de la prisión. Ant-Man se rascó la cabeza. Los ojos miraban a izquierda y derecha. Yo no punto aunque soy un ladrón. Punto pero ciertamente no voy a enseñar a los niños a robar. Todavía tengo esta conciencia. El guardia de la prisión miró a Ant-Man con una sonrisa. ¿Cuál es tu corazón débil? Ant-Man se encogió de hombros. Tengo uno. ¿Dónde soy débil? Guardianes de la galaxia. En el espacio exterior estamos en la Tierra. Ni siquiera puedo tocarlos. ¿Cómo puedo enseñarles a robar? Carcelero. No necesariamente punto. Tal vez os encontréis en el futuro y luego lidiar con el enemigo. Juntos Ant-Man se tocó la barbilla. Todavía siento que las posibilidades son escasas. Y dentro de la prisión en el barco. Jong-Doo se sienta en un rincón. Rocket se sienta frente a él. Rocket. Sin ofender, pero tus hombres son realmente bastardos. Jong-Doo. Estuve cautivo durante más de 20 años, hasta que Starca me rescató y me convirtió en un merodeador. Me dijo que obedeciera a los latidos del corazón, pero desobedecíes como si robaras baterías y cohete. Batería robada de Drax. Y en el grupo de chat. Drax. Rocket, bastardo, en realidad me culpas. Rocket. Rocket, no es gran cosa. Drax. Te maté temprano. Drax estaba tan enojado que explotó. Y Jong-Doo. He violado el credo y los merodeadores me han desterrado. Rocket. Anímate, tenemos que salir de aquí e ir a buscar a Star-Lord. Jong-Doo. ¿A dónde fue? Rocket. Recogido por su padre biológico. ¿Por qué no le llevaste a Star-Lord a su padre en primer lugar? Jong-Doo. Es pequeño y puede llegar a lugares a los que nosotros no podemos llegar. En ese momento, Jong-Doo tuvo un destello de inspiración. Pensé en una manera de escapar. Jong-Doo. Tengo una solución, pero necesito la ayuda de su hijo. Cohete. No hay problema. Y llegados a este punto, las cosas están claras. Voy a enseñarle a robar al pequeño Groot. Son Jong-Doo y Rocket Raccoon. En un determinado planeta. Rocket parecía avergonzado. Original y resulté ser yo jajaja. Es vergonzoso. Sin embargo, hay circunstancias atenuantes. Circunstancias atenuantes jaja. Generación Groot sonrió. Soy Groot. Si tan solo me entendieras punto los treans son muy considerados. Sabía que Rocket le enseñó a robar al pequeño Groot. Quiero escapar juntos. Así es. Entonces la gente de los árboles lo entiende muy bien. Grupos de chat. Starlor. Rocket, bastardo, en realidad les enseñas a los niños a robar. Gamora. Imperdonable, Rocket, te cortaste. Trax. Te ayudaré a suicidarte, y está bien. Nebulosa. ¿Cómo se le puede enseñar a robar a un niño cuando es tan pequeño? Mujer Mantis. ¿Está mal robar? Ant-Man. Debería estar mal, de lo contrario no habría estado en la cárcel. Tony. Estás diciendo un montón de tonterías, por supuesto que no está bien robar. Ant-Man. Puedes prometer que no robarás nada en esta vida. Tony. Tengo dinero y fuerza, ¿por qué debería robar? Ant-Man guardó silencio. Bueno, tiene que ser bueno, a Tony Stark realmente no parece que le falte nada. Realmente no debería necesitar robar. Al menos a Ant-Man no se le ocurrió robar nada. Ant-Man. Bueno, no está bien robar. Equipo estadounidense. Asegúrese de enseñarle al hombrecito árbol que está bien robar cosas esta vez, pero no desarrolle el hábito de robar cosas. Clacs. Así es, para evitar que robes baterías y te persigan por todo el mundo como unos tontos. Cohete. Hay una connotación. Y el vídeo continúa. El hombrecito del árbol está rodeado por un grupo de adultos. Lo trataron como a un juguete. Vierta vino sobre su cabeza. El pequeño Groot ruge enojado. Gente alrededor. Ja ja ja, mira qué lindo es cuando está enojado. Cuando estás débil, tu enojo es sólo una broma. Groot espateado al suelo. Cuando terminó el incidente, el pequeño Groot agachó la cabeza. Caminando malhumorado. Está recordando a los guardianes de la galaxia Star-Lord, Gamora, Trax y cuando están allí, se miman infinitamente. El pequeño Groot se sintió cada vez más agraviado. Y frente a la pantalla, todos estaban furiosos. ¿Cómo te atreves a tratar así a un niño? ¿Cómo se puede soportar esto? La multitud estaba furiosa. Y el pequeño Groot llega frente a la jaula. Jong-Doo. Oye, pequeño retoño, ven aquí. Groot se acerca abatido. Los ojos de Roquette están llenos de angustia. Dios mío, ¿qué te hicieron? El hombrecito del árbol no quiso responder. Jong-Doo. Pequeña, ¿te gustaría ayudarnos a escapar? Groot asintió. Jong-Doo. Necesito que me ayudes a robar algo. En mi habitación, en el cajón de la mesilla de noche, hay un prototipo con forma de aleta que me ayudaste a encontrar, y es rojo. El hombrecito árbol pareció entender e inmediatamente comenzó a actuar. Jong-Doo sonríe con satisfacción y mira el cohete. Sin embargo, la cara del cohete. Aparece una sonrisa extremadamente inverosímil, padre. Capítulo 109 El plan de robo de Jong-Doo fue entregado al pequeño Groot. Sin embargo, esto puede asustar mucho al cohete. El hombrecito árbol fue criado por él. Entonces, ¿qué tipo de personalidad tiene este pequeño? Rocket Raccoon sabe más. Este asunto, definitivamente habrá un accidente. La pantalla gira y el hombrecito árbol aparece en una habitación. Caminó con cautela entre la multitud dormida. Vino a la mesita de noche. Sepárelo suavemente. En el cajón, el prototipo en forma de aleta de Jong-Doo está colocado en silencio. El hombrecito árbol lentamente extendió su mano y en un determinado planeta. Groot se rió. Soy Groot. Está alardeando de que sus hijos son muy pulcros. Rocket sonrió torpemente. ¿Está seguro? En mi humilde opinión, los niños osos generalmente no son confiables. Especialmente tu hijo es muy poco confiable. Escuché al cohete decir esto sobre la segunda generación de Groot. Groot estaba molesto. Soy Groot. Rocket entrecerró los ojos. Dices que no soy confiable y que personas poco confiables pueden enseñar a niños poco confiables. Groot, es hora de que hablemos. Groot sonrió tímidamente. Miró el vídeo con los ojos llenos de alivio. Como padre. Todos creen que a sus hijos les irá todo bien. Groot no es una excepción. Él cree firmemente que el pequeño Groot definitivamente hará las cosas. Y en lo profundo del universo, en una nave merodeador. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Jong-Doo. Pequeño hombre árbol, que niño tan encantador. Aunque realmente no quiero enseñar a los niños a robar. Pero no hay manera, este asunto solo lo puede resolver. El hombrecito árbol Jong-Doo no pudo evitar pensar en Star-Lord. Como en aquel entonces. ¿Le enseñó a Star-Lord a robar? En aquel momento, Star-Lord era mucho más que Groot. Pensando en esto, Jong-Doo abrió el grupo de chat. Jong-Doo. Star-Lord, ¿dónde estás? Star-Lord. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Vas a cazarme? Jong-Doo. Jeje, te amo, ¿cómo puedo cazarte? Star-Lord. ¿Ves que te creo? Jong-Doo. Realmente me rompe el corazón, Star-Lord. Pero afortunadamente tengo un hombrecito árbol y parece más confiable que tú. Star-Lord. El hombrecito del árbol es nuestro, apártate del camino. Jong-Doo sonrió con satisfacción. Miró el vídeo. El hombrecito del árbol definitivamente lo hará mejor que Star-Lord. Y puerta de la celda. El hombrecito del árbol aparece con una braga blanca. La expresión de Jong-Doo de repente se congeló. S013 es mi ropa interior. Rocket se rasca la cara avergonzado. Estoy bastante seguro de que no entendió lo que acabaste de decir, lo repites. Jong-Doo es paciente. Es un prototipo con forma de aleta. La pantalla gira. El pequeño Groot sostiene a un lagarto. El lagarto lucha frenéticamente. Rocket. S0-Ronmi, queremos un prototipo, Groot. Groot no parece entender. Tan pronto como la pantalla gira, aparece el pequeño Groot con un ojo falso. Jong-Doo. Esos son los ojos de Walker, que se quita cada vez que duerme. Rocket. Está bien, busquémoslo de nuevo, deja tus ojos atrás. Jong-Doo. Rocket se rió para sí mismo. No, esta persona se despertará mañana por la mañana y definitivamente no podrá encontrar sus ojos, jajaja. Al mismo tiempo, estallaron una gran cantidad de bombardeos. Y recuerda este ojo, pertenecerá a Thor, el dios del trueno. Y este globo ocular es el punto, no lo olvides. Y este es el ojo de Thor, el dios del trueno. Asgard. Mira el bombardeo. Thor quedó directamente atónito. ¿Qué tipo de lío? ¿Por qué se convirtieron en mis ojos? ¿De qué diablos están hablando? Thor estaba desconcertado. Sus ojos son claramente buenos. Además, entre él y Jingo. No importa. ¿Cómo pueden los globos oculares ser suyos? Loki sonrió y se inclinó. Tal vez te quedes ciego en el futuro. Ese mapache te puso este ojo falso. Permítete incrustarlo y usarlo. Thor se burló. Eres bastante bueno inventando historias. Me gusta mucho inventar historias. ¿Por qué no te conviertes en el dios de las historias? Loki hizo un puchero. Demasiado vago para hacerse cargo del cinismo de Saul. Y bajo la guía del cohete. Groth se pone en marcha de nuevo. Pronto regresó con éxito. Sosteniendo un pulgar amputado con ambas manos. La atmósfera se congela en el acto. Este pulgar se ve tan vívido. Como si fuera, simplemente córtalo. Rocket. Rocket. ¿Tienes un refrigerador con muchos dedos de los pies amputados? Jong-Du niega con la cabeza con amargura. Rocket. Bueno, cuando no pregunté. Jong-Du saca un medallón de llamas. El cajón que estás buscando tiene este símbolo. El pequeño Groth levanta la medalla y se la pone en la cabeza. Jong-Du. No, ¿qué estás haciendo? Rocket. Pensó que le habías dicho que usara esto como sombrero. Jong-Du está completamente sin palabras. Yo no dije eso. Groth. Soy Groth. Rocket. Dijo que no necesitaba usar sombrero y se sintió aliviado. Groth. Soy Groth. Rocket. Odi a los sombreros. Groth. Soy Groth. Rocket. Puedes encontrar a quien quieras vestir. No lo busques. Al principio pensó que tu cabeza tenía una forma extraña, pero resultó que llevabas un sombrero. Rocket de repente se dio cuenta de algo. ¿Por eso no te gusta usar sombreros? Groth. Soy Groth. Jong-Du. En este momento, ¿importan estas tonterías? Incluso a través de la pantalla, puedes sentir el colapso de Jong-Du. Los niños osos son desobedientes, pero se les puede enseñar con seriedad. Pero dos veces, dos veces. Solo hace que la gente se sienta rota. En particular, el niño sigue diciendo tonterías. Jong-Du consideró la situación general y decidió intentarlo de nuevo. Groth parte de nuevo. El pequeño entra a la habitación y se mete en la cama. Luego compara la forma de la medalla. Vi un cajón con un patrón de llamas. El hombrecito del árbol abrió lentamente el cajón y vio el prototipo y en un determinado planeta. Rocket exhaló un suspiro de alivio. Lo has hecho bien. El hijo pródigo no cambia su dinero. Groth. Tu hijo tendrá un futuro en el futuro. Soy Groth. Generación Groth aplaudió de alegría. Y el hombrecito del árbol finalmente determinó su objetivo. Brazos en forma de ramas, estirados lentamente. Abracé el contenido y lentamente lo saqué. Eché un vistazo más de cerca y resultó ser una tapa redonda. Y el cohete se desplomó. Bueno, llegué demasiado tarde. Groth es un niño oso. Voy a quedar atrapado en una celda. Soy Groth. La generación Groth estaba avergonzada. Como hombre árbol, es raro sentir una escena así de muerte social. Su hijo, una y otra vez, no logró comprender las enseñanzas de Rocket. El futuro es preocupante. Y nave espacial merodeadora. Los párpados de Jong-Doo saltaron. Retiro lo que acabo de decir. Los pequeños treans no son muy inteligentes. No es tan bueno como Star-Lord antes cuando Jong-Doo le enseñó a Star-Lord a robar. Eso es una enseñanza. Es como si Star-Lord hubiera nacido para hacer esto. Mira al hombrecito árbol otra vez. Robar bragas, robar lagartijas, robar ojos, robar dedos de los pies. Puede robar mucho. Simplemente no puedes robar el prototipo, es realmente devastador. En el grupo de chat. Star-Lord. Ja ja ja. Jong-Doo, ¿sientes que soy el mejor? Jong-Doo. Cállate. Jong-Doo está realmente convencido. Obviamente, algo anda mal con los asuntos del hombrecito del árbol. ¿Por qué todavía murió con la sociedad? Star-Lord. Jong-Doo, admítelo, la mejor persona que trajiste soy solo yo. Jong-Doo. Jeje, no eres tú quien es el mejor. Star-Lord. Mira el vídeo, esas personas te han traicionado, y si yo estuviera aquí, no te habría traicionado. Jong-Doo. ¿Me has traicionado con menos frecuencia? Star-Lord. Solo unos cientos de veces. Star-Lord traiciona a Jong-Doo con regularidad. Por ejemplo, los dos colaboraron para robar algo. Star-Lord, CFBH. Lo tomó él mismo, quiero que me dejen solo. Para este caso y cada vez que Jong-Doo grita que debe matar a Star-Lord. ¿El resultado? Hay una variedad de razones. Puede salvar a Star-Lord. El resto de la tripulación ya estaba descontento. A Jong-Doo no le importa lo que piense esta gente. Él solo prefiere a Star-Lord solo. En cuanto a los subordinados que se traicionaron a sí mismos en el vídeo y a continuación, se vengará uno por uno. Y el pequeño Groot finalmente encontró el objetivo equivocado. Sin embargo, una voz flotó. Claglin. Eso no. La pantalla gira, dentro de la celda. El prototipo rojo es arrojado al suelo. Jong-Doo miró sorprendido. Aparentemente, no esperaba que Claglin lo ayudara. Claglin. No quiero traicionarte, mataron a todos mis amigos. Jong-Doo. Preparándose para lanzar la tercera cabina. Claglin endereza la espalda y saluda. Rocket. Espera un minuto, ¿hay alguna música que Star-Lord escuche a menudo en el barco? Claglin asintió. Una acción, gestándose silenciosamente. Y nave espacial merodeadora. Jong-Doo encuentra a Claglin. Vi al jefe venir a buscarme. Claglin parecía emocionado. Admiraba el coraje y era leal. Para él, Jong-Doo es un ídolo. Los ídolos vienen a encontrarse a sí mismos, claro, vale la pena emocionarse. Jong-Doo sonrió mientras salvaba a Claglin. Buen hermano. Claglin casi se desmaya de la emoción. Inesperado. Jong-Doo vendrá y se abrazará a sí mismo. Señor, me siento muy honrado. Los ojos de Claglin estaban rojos de emoción. Aunque no sé por qué Jong-Doo se abrazó a sí mismo. Pero a Claglin ya no le importaba. Jong-Doo sonrió y le dio una palmada en el hombro. Haz un buen trabajo, serás mi subordinado más leal en el futuro. Claglin asintió con entusiasmo. Entonces no pude evitar preguntar. Entonces yo soy, Star-Lord. El rostro de Jong-Doo cambió. No me menciones a ese tipo, espera hasta que lo encuentre y lo mate con mis propias manos. Y en un determinado planeta. El mapache cohete yace plano. Pequeño Groot, es realmente travieso. Soy Groot. ¿Qué? ¿Crees que no le enseñé bien, bastardo? Debí haberle enseñado con todas mis fuerzas. Soy Groot. Dije que no quería ser padre, pero a veces tenía que hacerlo. Groot hizo un puchero. No me molesté con el cohete. Los Rockets nos molestaron en cuidar de Groot. Ahora, todos los que aparecen en el vídeo han escapado. A continuación, es hora de contraatacar. Rocket entrecerró los ojos. Es hora de que demuestre de lo que soy capaz soy Groot. ¿Crees que es Jong-Doo quien muestra tus talentos? Chico, en realidad me menosprecias. Groot sacudió su cuerpo como desafiante. Rocket estaba tan enojado que se rascó las orejas y las mejillas. Ya veremos. Y escena famosa 8. Una persona contra 10.000 soldados. Y un título tan dominante. Todos no pudieron evitar estar emocionados. El primero es el Rocket Raccoon. Tengo que ser yo. Tantos enemigos en el barco. De mí ser yo quien derribó a todos y luego escapó Groot hizo un puchero. Soy Groot. ¿Crees que es el pequeño Groot? Eso debe estar mal. No quiero menospreciar a tu hijo. Es solo que su tamaño es demasiado pequeño y su poder de combate es demasiado bajo. Soy Groot. Ya veremos, ya veremos. Y en una nave espacial. Star-Lord se puso de pie. Excepto por mí, Lord Dancing Star. ¿Quién más puede derrotar a todos los ejércitos solo? Esta debe ser mi hermosa escena. Star-Lord comenzó a bailar. Eso se llama charla excitada. Y prisión de Kling. Trax dijo. Solo puede ser él. No hay ninguna razón para ello, solo creo que lo soy, así que es seguro. Y en cuanto a Gamora, Nebula y la chica Mantis. Los tres tienen una clara conciencia de sí mismos. Propia fuerza. Ciertamente no es un oponente de los ejércitos. Gamora lo pensó primero. Es hijo. Este personaje de terror cósmico. Solo este tipo tiene la fuerza para aniquilar a 10.000 tropas enemigas. En cuanto al resto. Ninguno de ellos tiene ani fuerza. La idea de Nebula es aún más simple. Su padre absoluto ha descendido. Solo el gran tipo morado que se mantenía erguido. Solo entonces podrá tener la fuerza para lidiar con un equipo de decenas de miles de personas. Mi padre apareció tan temprano. Nebula parecía pensativa. La idea de la mujer Mantis religiosa es aún más simple. Ella simplemente se rascó la cabeza. ¿Qué son los anfitriones? ¿Qué significa este título? ¿Por qué no puedo leerlo? La mujer Mantis religiosa no es mundana. No hay cultura. Entonces es normal no entender muchas cosas. Creció con Yago. El personaje de Igo. Yo no le enseñaría ese tipo de cosas. En el grupo de chat. Tony. Prueba con premios. ¿Quién es este enemigo de todos los ejércitos? Equipo América. ¿Apuesto 10 dólares? Debe ser ese Igo. Nick Fury. Entonces apuesto a que no es Igo. Voy a ganar 10 dólares para el equipo americano. Hermana Viuda. Es ingenuo. Apuesto 20 dólares y es Igo. Jong-Doo. ¿Apuesto 100 dólares? Soy yo. Star-Lord. Desvergonzado y apestoso. También apuesto 10 dólares. Eres tú. Tony. Seguí al señor y también aposté por Jong-Doo. Pero aposté 100.000 yuanes. Pantera Negra. Me sentaré en el banco y apostaré por un luchador de Vibranium. Spider-Man. Impresionante y equipo América. Impresionante. Tony. Esto es increíble. ¿Quién es una buena persona que apuesta por usar un luchador de Vibranium para hacer una apuesta? Esto es demasiado arrogante. Pronto, la compra saldrá. El vídeo comienza oficialmente. Dentro de la nave espacial. Suena una música melodiosa. El cohete es Jong-Doo, con un prototipo en forma de aleta y... Capítulo 110 cuando suena la música. Es hora de que alguien finja. Quienes custodian la celda, se dan cuenta de esto. Se apresuraron a entrar a la celda para comprobarlo. Vi a Jong-Doo sentado en una silla, sentado en una posición precaria. Rocket clasifica el prototipo rojo en su cabeza. La máquina. Cuando entró la gente. La carga acaba de completarse. Todos quedaron atónitos en el acto. Jong-Doo silba lentamente, sus ojos están al frente. La flecha del silbato vuela hacia arriba, penetrando los dos veones en un instante. Luego voló hacia atrás y aterrizó en las manos de Jong-Doo. Jong-Doo entrecerró los ojos y se levantó con calma. Salga tranquilamente por la puerta. A medida que la música se vuelve cada vez más fuerte. Todos a bordo se dan cuenta de que algo anda mal. Ya sea durmiendo o trabajando. Todos se levantan y corren a sus celdas. Jong-Doo, Rocket y Groot. Los tres salieron de la celda de manera dominante. Con un silbido melodioso. La matanza ha comenzado oficialmente. Las flechas centinelas se lanzan a velocidades que son difíciles de ver a simple vista. Donde quiera que vayas, solo necesitas un golpe. El enemigo cayó al suelo. Incluso si son mil tropas. Todo lo que se necesita es un silbido. Cualquier enemigo solo puede ser enterrado en las flechas centinela. Y nave espacial merodeadora. Jong-Doo saltó emocionado. Acertó. Un hombre contra todos los anfitriones. Exactamente el mismo. Jong-Doo por sus propias fuerzas. Tenga una comprensión clara. Solo dale una boca de hierro. Puede soplar para matar al universo entero. Es tan guapo. Jong-Doo suspiró narcisistamente. Y en una nave espacial. Star-Lord se encogió de hombros. Efectivamente, es Jong-Doo. Sus flechas de silbato son realmente poderosas, al menos mejores que las mías. Si no lo aceptas, no puedes, llevo tanto tiempo con Jong-Doo. Él es muy consciente de la fuerza de Jong-Doo. Esa flecha del silbato es casi invencible. Star-Lord suspiró. Pero pronto volvió a reír. Aunque no soy yo el enemigo de todos los ejércitos. Pero Canela apuesta al menos puedes conseguir algo de dinero y en un determinado planeta. El cohete quedó impactado hasta el punto de hacerle crecer la boca. Esta cara azul, tan poderosa. Bien bien punto su flecha de silbato. La quiero el fetiche de roquetes coleccionar cosas por todo el mundo. En Silver Guardian 1, le pide a Star-Lord que compre la prótesis de pierna de otra persona. En Silver Guardian 2, le quitó la prótesis de ojo a otra persona. A Benger Stanley codiciaron el brazo del soldado de invierno. Todo el camino hasta la noche de carnaval de navidad de Silvergo. El cohete cumplió su deseo y consiguió el brazo del soldado del invierno. Se lo dio Nebula. Entonces si esta es la adicción de un coleccionista. A veces realmente hace reír y llorar a la gente. Y en el grupo de chat. Jong-Doo. Todos, miren, el único que es realmente poderoso soy yo. Star-Lord. Esta vez lo tienes. ¿No es hora de resolver las apuestas anteriores? Equipo América. Bueno, conté 10 dólares más. Nick Fury. Jaja, volví a ganar el equipo estadounidense. Tongi. Mis 100.000 yuanes, ¿cómo es el método de pago? Black Panther. Debido a que Tongi es el que más apuesta, el luchador de Vibranium es tuyo. Tongi. Ambiente de maestro leopardo. Tengo que decir. La escena de Jong-Doo haciendo sonar el silbato. Deja que los vengadores tengan muchos héroes. Mucha envidia. Después de todo, antes eran famosos por la escena. Conocido por la muerte social. Pero Jong-Doo está aquí, resultó ser una escena destacada. Hermoso lote. Pon el lado guapo de Jong-Doo. Muestralo al máximo. ¿Quién no puede envidiar esto? No digas nada de los demás. El equipo americano estuvo a punto de llorar de envidia. Desde la llegada de la alimentación hasta la actualidad. No ha habido momentos destacados de él. Es como hoy y siempre he sido un contraste. Miremos el coraje de los demás. Hace mucho que no está en el campo y no tiene ninguna identidad importante. Como resultado, lo más destacado de la famosa escena puede simplemente ocupar el primer lugar. Es simplemente envidiable. El equipo americano suspiró profundamente. Cuando será mi turno punto y Jong-Doo explota todo el barco. Él y Rocket, Reans y Clarklin. Saltaron juntos a la nave de escape. Clagreen. ¿A dónde vamos, jefe? Cohete. Planeta Igo. Jong-Doo. No, niño. Sin embargo, ya era demasiado tarde para detenerlo. La nave espacial comienza a saltar en el espacio. Jong-Doo. ¿Sabes que saltar 50 veces seguidas dañará el cuerpo del mamífero? Rocket. Por supuesto que sí. Jong-Doo. Vamos a saltar más de 700 veces. La nave comienza a saltar continuamente de galaxia en galaxia. Este tipo de salto tiene más baches que un avión que encuentra una turbulencia. Los cuerpos de todos comenzaron a deformarse. El cuerpo de Clagreen está torcido y sus ojos están a punto de sobresalir. La boca de Jong-Doo crece y toda la boca es claramente visible. Los globos oculares están a punto de caerse. Los cohetes y los antárboles tienen aún más deformaciones faciales. En este caso, el impacto de los saltos continuos. Es realmente devastador. Y en un determinado planeta. Rocket se frotó la cara. Estoy aquí para salvar a Star-Lord de todos modos este pequeño sufrimiento. Aguanta y pasa soy Roth. Gracias por tu apoyo. Y nave espacial merodeadora. Los párpados de Jong-Doo saltaron. La mentalidad está un poco rota. ¿Qué estás bromeando? Más de 700 saltos seguidos. ¿Está loco el pequeño mapache? La mentalidad de Jong-Doo está un poco rota. Pero tuvo un poco de suerte. Es evidente que Rocket está ahí para salvar a Star-Lord. Star-Lord puede tener esos amigos. Jong-Doo estaba muy contento. Y tierra, industrias Stark. La boca de Tony se torció con una sonrisa. Aunque Peter pensó que era divertido, sentía más curiosidad en su corazón. ¿Por qué sus cuerpos están deformados? Tony explica. Porque la curvatura del tiempo está demasiado ampliada. Esto hace que sus cuerpos se retuerzan y cambien. Pero cuando termina el salto, se reanuda. Peter asintió. Mirando a Tony con admiración en su rostro. Este hombre parece saberlo todo. Grupo de Chad Jong-Doo. Pequeño mapache, tenemos que hablar. Rocket, ¿de qué estás hablando? ¿Saltar? ¿No es demasiado lento? Jong-Doo. A veces es realmente inútil hacer amistad contigo. Tony, si tienes la oportunidad, asegúrate de mostrarme un poco. Me encantaría saber cómo es. Rocket, todavía hay gente que sabe cómo hacerlo. Tony, eres un genio. Tony. Y escena famosa 9. La misión de Groot. Y tan pronto como apareció este título. El corazón de Rocket de repente se le subió a la garganta. Después de todo, los pequeños ni siquiera entienden cómo robar. ¿Qué tareas se pueden realizar? Es realmente estresante. Y nave espacial merodeadora. Jong-Doo parecía preocupado. Se acabó, siento que me voy a morir después de todo, el hombrecito del árbol es demasiado pequeño. Algunas palabras no se entienden. Y para realizar una tarea, si te equivocas en un detalle. Toda la batalla podría colapsar. Por eso, Jong-Doo está muy preocupado. Pero dado que la tarea debe ser entregada al hombrecito del árbol. Eso demuestra que la situación es terrible. Solo puedo luchar hasta la muerte, espero que al hombrecito del árbol no se le caiga a la cadena y en cierta nave espacial. Los párpados de Star-Lord saltaron. Originalmente pensó que el hombrecito árbol era muy confiable. Pero después de ver el vídeo de robar algo. Los pensamientos de Star-Lord. Ha cambiado dramáticamente. Faltón y este pequeño no es nada confiable. No puedo darle la tarea. ¿Qué diablos no es revelador? Finalmente le diste la tarea al hombrecito árbol. Y el vídeo comienza oficialmente. En el planeta Higo, bajo tierra. El contexto aquí es complicado. Parece que está formado por innumerables neuronas. Y en lo más profundo de la tierra hay un cerebro. Ahí es donde está la esencia de Higo. Simplemente explote ese cerebro. Puedes destruir a Higo y detener su plan. Star-Lord y Rocket, sosteniendo una bomba. Ven el exterior del cerebro, envuelto en una placa de metal. Cohete. A menos que coloques la bomba al lado del cerebro, no podrás volarlo en absoluto. Pero somos demasiado grandes para entrar. La mirada de Star-Lord está fija en el pequeño hombre árbol. Rocket se ríe en su corazón. Es una mala idea. Star-Lord. ¿Tienes otras opciones? Y en la nave espacial. La mentalidad de Star-Lord colapsó. Inesperadamente, la tarea recayó en el pequeño Groot. Resultó ser yo mismo. ¿Cómo podría plantear semejante tarea? ¿Dárselo a un pequeño tan poco confiable? Maldita sea, sería bueno si fuera humano a Star-Lord. Le gusta cada vez más el traje de Ant-Man. Mientras se haga más pequeño, puede llevar la bomba al centro. No solo eso, sino que puedes caminar debajo de tu falda sin que te noten. Ahora que lo pienso. Star-Lord abre el grupo de Chuck. Star-Lord. Ant-Man, ¿estás interesado en unirte a nosotros? Ant-Man. Muchas gracias por la invitación, pero creo que es mejor olvidarlo, tu trabajo es demasiado peligroso. A Ant-Man siempre le ha gustado ser estable. Por tanto, nunca irá a lugares peligrosos. Especialmente contra un planeta, un dios y ¿qué va a hacer para luchar contra la gente? Star-Lord. Ya que no vienes, ¿puedes enviar el traje de Ant-Man en el futuro? Pim. Ni se te ocurra, es cosa mía. Star-Lord. Casi me olvido que el Dr. Pim estaba allí, ¿podrías darme un traje en el que pueda gastar dinero? Pim. Imposible. Ve y sueña tus grandes sueños de primavera y otoño. Star-Lord. Dr. Pim, ¿no quiere que Igo destruya el universo, verdad? Pim. Fuera. Señor de las estrellas. Y el proyecto Star-Lord fracasa. Pero tiene una gran obsesión con el traje de Ant-Man. Después de todo, después de encogerse, es conveniente entrar donde quiera que vaya. Es una pena que el traje no sea suyo. Entonces, la misión de hacer es tallar a Igo en el futuro. Solo se puede entregar a Groot. Y Rocket es muy claro, Groot no puede entender las palabras. Pero ahora no hay otra opción. El centro de Igo debe volar, solo el hombrecito del árbol puede hacerlo. El cohete prepara una bomba de tiempo y la coloca frente al hombrecito árbol. Cohete. Primero debes accionar este interruptor y luego este. El hombrecito del árbol escuchó con mucha atención. Cohete. En este momento, la bomba se activa, presionas este botón nuevamente, comienza la cuenta regresiva y tendremos cinco minutos para escapar. Los ojos del pequeño Groot están brillantes. Cohete. No importa lo que hagas, no presiones el último botón, de lo contrario detonará inmediatamente y moriremos. El hombrecito del árbol asintió. Cohete. Ahora repítelo. Groot. Soy Groot. Cohete. Sí. Groot. Soy Groot. Cohete. Así es. Groot extiende la mano y se cierne sobre el último botón. Game Groot. El cohete colapsó repentinamente. No. Esto nos matará. Lo repites otra vez. Groot. Soy Groot. Cohete. Así es. La mano del hombrecito del árbol vuelve a colgar del último botón. Cohete. No. Eso es lo que acabaste de decir, no hay progreso. La mentalidad del cohete colapsó. Y en un determinado planeta. Rocket se frotó la cara. Cerca del colapso. Incluso si es a través de una pantalla. También se puede sentir la asfixia provocada por el niño oso. Realmente no soy apto para ser padre. Los cohetes se rascan las orejas y las mejillas. Una generación de gente de los árboles estaba a su lado, sonriendo torpemente. Soy Groot. Sé que es lindo, pero eso no le impide ser un niño oso. Soy Groot. No tienes que disculparte por eso, Groot. Es una parte normal del crecimiento de un niño oso. Se acabó. Hablo ahora y realmente me siento como un padre. La mentalidad de los cohetes está a punto de colapsar. Y en una nave espacial. Starlor se cubrió la cara. Maldita sea, el hombrecito árbol es demasiado poco confiable. Un niño oso es un niño oso. Es necesario enseñarlo. Y tierra. Blindaje. Aukie suspiró profundamente. Hay algunos signos de colapso en toda la persona. La hermana Viuda no pudo evitar preguntar. Clint, ¿qué te pasa? Aukie dijo impotente. Puedo sentir el colapso del cohete cuando vuelvo a casa después de las vacaciones y les doy clases a mis hijos con sus tareas. Estoy incluso más loco que un cohete. Aukie ahora mira el vídeo. Es como mirarse en el espejo. La hermana Viuda se echó a reír. No lo digas, es un poco devastador Clint. Estoy representando a Shielg. Lo siento por ti durante tres segundos. Ojo de halcón. Y industrias Stark. Tony se rascó la cabeza. Enseña a los niños, ¿existe tal colapso? Pepper negó con la cabeza. No sé punto eso es lo que Tony quiere. Lo vi sonreír láscidamente. ¿Por qué no conseguimos uno? Pepper le dio una mirada en blanco. Demasiado vado para cuidarlo. Al menos por ahora, Pepper no tiene ese plan. Después de todo, Tony todavía está distraído. Pepper no quiere llevarse a los niños. Vive tu vida con miedo todos los días. Ver que a Pepper no le importaba ella misma. Tony cerró la boca. Sigue viendo el vídeo. Y Star-Lord llega a la cueva. Star-Lord. Rocket, estás presionando demasiado al niño. Rocket. Cállate, tráeme cinta adhesiva, voy a sellar el botón de apagado. Star-Lord. No lo sé, te ayudaré a preguntar. Se fue volando y fue a buscar a Yungu primero. A través del comunicador, la pregunta de Star-Lord se puede escuchar claramente. Star-Lord. ¿Hondú, tienes cinta adhesiva? Gamora, ¿tienes cinta adhesiva? No, está bien entonces Drax, ¿tienes cinta adhesiva? Trax. ¿Está bien la cinta adhesiva? Star-Lord. Por supuesto. Trax. Ninguno. Star-Lord. ¿No tienes cinta adhesiva, por qué me la pides? Star-Lord vuela de regreso a la cueva. Ninguno de ellos. Cohete. ¿Le has preguntado a la nebulosa? Star-Lord vaciló. Pregunté. Rocket. ¿Realmente preguntaste? Star-Lord. Ella está sentada al lado de Yungu, y si tuviera uno, me habría respondido hace un momento. Rocket. Date prisa y pregunta. Cuando se dio la vuelta de nuevo, el hombrecito del árbol ya había saltado al pequeño pasaje con la bomba en sus brazos. Rocket. Estamos muertos, arriba. Capítulo 111 El hombrecito del árbol sostiene una bomba y se desliza como un tobogán. Deslícese directamente hacia el espacio central. Siga el pasaje hasta el final. Y en un determinado planeta. Rocket Raccoon, la mentalidad colapsó directamente. Eso es lo que pasó lo más aterrador. ¿Aún no lo has explicado? Los niños osos están en movimiento. Tengo miedo hasta el final y todos ellos volarán por los aires. Rocket miró a Groth. Adivina tu hijo, ¿puedes presionarlo bien? La generación Groth eligió el silencio. Evidentemente él tampoco tenía mucha fe. Kohete respiró hondo. Olvídalo, muramos punto. De todos modos, salvaste tu vida futura. Es muy importante volver. Groth se rascó la cabeza tímidamente. Kohete suspiró. ¿Cuándo podrás cambiar tu necedad? Grupos de chat. Starlor. Mi mentalidad colapsó. Diago no me mató. Tuve que ser volado por mi propia gente. Gamora. Ten fe en el pequeño hombre árbol. Nebulosa. Dime, ¿cómo puedes tener confianza en esto? No puedo entender que roben nada. ¿Cómo puedo tener confianza en él? Clacks. ¿No está bien que todos mueran juntos? De todos modos, hay un alma y podemos seguir siendo amigos. Mujer Mantis. Alma. Ego dijo que no hay alma en el mundo en absoluto. Starlor. Sí, para nada, sin alma, de lo contrario habría visto a mi madre hace mucho tiempo. Tonji. Necesitas tecnología de drones. Con los drones, las bombas se pueden enviar directamente. Starlor. Es bueno decirlo, ¿crees que los drones son tan fáciles de hacer? En realidad, fuera de la cueva en el vídeo. Muchos drones vuelan. Es solo que todo este Sovereign. Son para un par de pilas. Siempre a la caza de los guardianes de la galaxia. Y esta caza I-333 es interminable. Su tecnología UAV, aparentemente, está muy desarrollada. Si usas su tecnología. Haz el dron un poco más pequeño. Puedes enviar bombas fácilmente al centro de Igo. Es una pena. En el futuro no habrá tecnología de drones. Simplemente no hay tiempo para la investigación y el desarrollo. Entonces está ahora y hay muchas posibilidades de que estén muertos. Y cambio de pantalla. El hombrecito Treant ve el cerebro de Igo. El cerebro fresco late constantemente. Una gran cantidad de neuronas están conectadas alrededor. El hombrecito del árbol le puso la bomba de tiempo. Luego enciende ambos interruptores. Cuando llegues al último paso. Dudó. Ojos grandes y brillantes, míralo. Luego extiende el dedo y cuelga sobre el último botón. Se prepara para presionar el botón para explotar inmediatamente. Y el rostro de Rocket estaba lleno de desesperación. Star-Lord parecía asustado. El rostro de Gamora estaba sin palabras. Nebula grita idiota. Trax se rió, muerte juntos. En cuanto a la chica Mantis, las comisuras de su boca se curvaron hacia abajo, no quiero morir todavía. La mano del hombrecito del árbol. Como si no estuviera colgando sobre el botón. Pero colgado en el corazón de la multitud. Y justo cuando el hombrecito árbol estaba a punto de presionar, los ojos se abren de repente. Lo ve en el botón. Hay grietas tan grandes. Como trastorno obsesivo compulsivo, definitivamente no presionaré este botón. El hombrecito del árbol cambia de objetivo. Se presionó el último botón correcto. La cuenta atrás comienza. El hombrecito del árbol se da vuelta y huye. Y aunque el futuro del hombrecito árbol. Se presionó el botón correcto. Pero la mentalidad de los Rocket Raccoons y aún más devastado. ¿Quién hubiera pensado que al final se salvaron? Es el trastorno obsesivo compulsivo del hombrecito árbol. Dios mío, ¿quién se atrevería a creerlo? Al final, nos salvó la vida e hizo que el hombrecito árbol tomara la decisión correcta. Resultó ser un trastorno obsesivo compulsivo. El mapache cohete se rasca las orejas y las mejillas. Y en la nave espacial. Starlor exhaló un suspiro de alivio. Está bien, está bien punto. El proceso estuvo mal, el resultado fue correcto. Tengo que felicitar a la gente del arbolito. Starlor está contento ahora. Afortunadamente, el hombrecito árbol tiene un trastorno obsesivo compulsivo. De lo contrario, realmente morirían. Esta crisis debería terminar así, ¿verdad? Mientras evacue a tiempo, estará bien. Final feliz Starlor sonrió aliviado. Sin embargo, en este mismo momento. Transformación del título del vídeo. Escena famosa 10. La muerte de John Riddle, el funeral del merodeador. Y titular pesado nada más aparecer. Corazones de todos. Parece mencionar el ojo de la garganta. Starlor se quedó inmóvil. Un dolor indescriptible brotó de mi corazón. Este sentimiento y es como ver morir a mi madre en una cama de hospital. Dolor desgarrador. Es doloroso. John Riddle, no, no puedes morir. Starlor abrió apresuradamente el grupo de chat. Starlor. John Riddle, no puedes morir, no debes morir. Incluso si quieres morir, tengo que matarte con mis propias manos. Rocket. Aunque los dientes del tío Lan son feos, debo decir que es una buena persona. Gamora. No sé qué decir, John Riddle, espero que tú no. Nebulosa. Es raro conocer a otra persona azul, ¿podrás vivir un poco más? Trax. La muerte no es el final, el olvido sí lo es. Todos. Todos quedaron asombrados. Trax podría pronunciar palabras tan filosóficas. Es increíble. Trax. Porque lo he perdido, sé lo que se siente. Todos guardaron silencio. Sin embargo, John Riddle no respondió durante mucho tiempo. Es raro. Nave espacial merodeadora. John Riddle sonrió con satisfacción. Vea el título de su propia muerte. No se sintió tan mal. Después de todo, se ha hecho mucho. Lo he visto hace mucho tiempo. Lo que no esperaba era, después de la muerte, es posible tener un funeral de merodeador. El más querido de John Riddle es, además, Starlor. Es la identidad del depredador. Y el mayor honor para los merodeadores. Fue después de la muerte cuando sonó el cuerno de la libertad en el funeral. Frente a la tumba brillaba la luz de Ogolt. Sin embargo, desde que John Riddle robó Starlor. Comerciar con niños después de violar el credo del merodeador. Él no califica para eso. Pero ahora, mira el título del vídeo. Después de su propia muerte, todavía disfrutó del funeral de los merodeadores. El corazón de John Riddle, sin mencionar lo feliz que está. La muerte no es terrible punto es terrible, no tiene sentido morir. La muerte guarda silencio y el planeta Igo está a punto de explotar. Todos comienzan a retirarse. Starlor contuvo a Igo y luchó inextricablemente. Cohete. Jong-Doo, este lugar está a punto de explotar. Jong-Doo. Date prisa y sube a bordo. Rocket. No puedo dejar atrás a Starlor. Jong-Doo. Tienes que cuidar el pequeño retoño. Rocket. Yo tampoco puedo dejarte y Jong-Doo se quedó un poco en silencio. Nunca he hecho nada bueno en mi vida, tienes que darme una oportunidad. Rocket guarda un poco de silencio, saca su traje espacial y su máquina voladora. Solo tengo uno. Groot. Soy Groot. Jong-Doo. ¿Qué quieres decir con eso? Cohete. Bienvenido a los guardianes de la galaxia. Jong-Doo asintió con satisfacción. Rocket tomó al hombrecito del árbol y se alejó. Jong-Doo está solo, quédate donde estás. Adiós, hombrecito árbol. Y en un determinado planeta. El cohete guardó silencio. Groot lloró en silencio. Cuando lo vi sacrificarse. Groot no estaba tan molesto. Sin embargo, cuando se trata de ver a Jong-Doo siendo sacrificado. Groot no pudo evitarlo. Gemido. Rocket Racco le dio una palmada en el hombro. No te enfades, Groot. Hay un hombre que muere. Nadie puede escapar al destino. Entiendo la verdad. Pero las emociones y los sentimientos son siempre mayores que la razón. Groot lloró incontrolablemente. Cohete suspiró. Llorar. Yo también quiero llorar. Y en la nave espacial. Las manos de Star-Lord temblaron. Había un problema en el que nunca había pensado. Eso es y Jong-Doo está muerto, ¿qué debo hacer? En su cognición Jong-Doo es como si no pudiera morir. Él no va a morir. Definitivamente no. El cuerpo de Star-Lord tembló mientras miraba el vídeo. Y el planeta Higo comienza a explotar. El cuerpo de Higo conjurado comenzó a colapsar. Todo aquí será destruido. El poder divino de Star-Lord también ha desaparecido. Él se encuentra en el centro de la explosión. Acepta la muerte con calma. Las llamas están a punto de envolverlo. De repente, una figura voló. Jong-Doo recoge a Star-Lord y vuela al espacio exterior. Justo como antes. Cualquier peligro en cualquier momento. Fue Jong-Doo quien apareció y vilo a salvarlo. No importa cuán peligroso o severo sea. Esa figura azul siempre lo mantendrá a salvo. Jong-Doo. Él es tu padre biológico, pero definitivamente no es digno de ser tu padre. Star-Lord mira a Jong-Doo. Jong-Doo. Lamento no poder criarte bien. Tener un hijo como tú es la cosa más afortunada en mi vida. Los cuerpos de los dos, pasando por la colorida aurora. Al espacio exterior. La baja temperatura y el vacío hicieron que el cuerpo de Jong-Doo comenzara a congelarse. Star-Lord se derrumba y grita. No, no. Jong-Doo realmente quiere irse de Star-Lord con una sonrisa. Pero su rostro estaba congelado por las bajas temperaturas y no podía producir ninguna expresión y... Jong-Doo agotó sus últimas fuerzas. Extiende tus manos y ataricia las mejillas de Star-Lord. Al final, murió de agotamiento. Extiende tus manos y flota en el espacio. Y en la nave espacial. Star-Lord cayó de rodillas. Las lágrimas fluyeron sin cesar. Se sostuvo la cabeza. Muy molesto y ¿por qué no eres más amable con Jong-Doo? Piénsalo y parece que los dos no se han sentado en mucho tiempo, han comido tranquilamente y conversado sobre las cosas triviales de la vida. Cada vez que nos encontramos, es una pelea y una discusión. Al final, se separó lamentablemente. El dolor impregnó todo el corazón de Star-Lord. De repente, se le ocurrió algo. El vídeo es la historia del futuro. Jong-Doo todavía está vivo. Todavía tengo una oportunidad. Pon lo que hay que decir, lo que hay que hacer. Está todo hecho. Star-Lord abrió apresuradamente el grupo de chat. Star-Lord. Jong-Doo, quiero decirte algo, tengo un padre realmente genial. Jong-Doo. Casualmente, tengo un muy buen hijo. Los dos se rieron felices. Rocket-Rakon. ¿Es tan incómodo llorar, pueden estar bien ambos? Tlax. Jong-Doo, eres un hombre, te admiro. Gamora. ¿Este es el verdadero padre? Nebulosa. Amor de padre, ¿cómo se siente realmente? Tony. Esa es una pregunta difícil. Este es un sentimiento que no puedes expresar, pero puede abrumarte por el resto de tu vida. Este momento. Todos se acordaban de su padre. Tony extraña a Howard. En mi mente, la escena en la que Howard era golpeado y golpeado por un brazo de metal se escenificaba constantemente. Asgard. Thor se arrodilló ante Odín. La cabeza descansa sobre el regazo de Odín. Padre. Odín tocó la mejilla de Thor. Loki también dio un paso adelante. Acolchó las piernas de Odín. Padre, no importa lo que pase en el futuro Loki y yo siempre te protegeremos no dejaré que te lastimen en lo más mínimo. Loki asintió con la cabeza para tranquilizarlo. Odín sonrió con satisfacción. Pero hoy hay una cosa que hacer. Incluso si ningún extraño viene a matar. El cuerpo también nacerá, envejecerá, enfermará y morirá. Odín siempre ha negado ser un dios. Porque morirá de vejez y de enfermedad. Después de todo, la gente tiene un día. Esperaba que los dos niños pudieran ver algo de ello. Especialmente, ese día no parece estar muy lejano. Odín tuvo el presentimiento de que probablemente quedaban menos de diez años. En ese momento, Thor debería estar maduro, ¿verdad? Y blindaje todo el mundo siente nostalgia de su padre. Solo la hermana viuda estaba sentada sola en silencio en un rincón. No tenía idea de quién era su padre. Alguien más sabe un hombre. Y para ti solo solo. Desde la niñez hasta la edad adulta, todo es falso. Padres falsos. Vida falsa. Los amigos también son falsos. No fue hasta que me unías y el que sentí un sentido de pertenencia. Pero en ese momento, la hermana viuda se entristeció por su padre, una persona a la que nunca había conocido dos, nueve experiencia de vida, siempre un misterio. La hermana viuda nunca lo sabrá en esta vida. Mi mismo y justo de dónde viene la línea. Y Yung-Doo está muerto. Star-Lord está junto al cadáver de Yung-Doo. Toda su vida quiso encontrar a su padre. Pero en realidad, el mejor padre y siempre a mi lado. Star-Lord lamenta no haberse dado cuenta de esto hasta ahora. El funeral de Yung-Doo, avanzando el horno de cremación. Las llamas arden, quemando su cuerpo hasta convertirlo en cenizas. Las cenizas se esparcen en el espacio exterior. Star-Lord, Clarkeen saca un MP4. Star-Lord, esto es lo que el jefe siempre ha querido darte. Puedes poner 300 canciones en él. Star-Lord, ¿300 canciones? Se sentía cada vez más triste en su corazón. Tal vez hay muchas veces, Yung-Doo quiere darle MP4. Pero con la pelea entre los dos, solo pueden quedar en espera una y otra vez. Ahora, Yung-Doo ya no tiene la oportunidad de entregárselo en mano. La cara de Star-Lord está amarga. Saca la flecha del silbato y se la entrega a Clarkeen. Star-Lord, Roquette ha sido recargado con accesorios. Creo que Yung-Doo quiere dejártelo a ti. Clarkeen se conmovió hasta las lágrimas. Gracias, Capitán. Star-Lord encontró un rincón y escuchó en silencio MP4 padre e hijo. Tal vez en mi mente, recuerdo todo tipo de recuerdos de llevarme bien con Yung-Doo. Se quitó los auriculares y se los dio al hombrecito del árbol. Los dos simplemente escucharon en silencio. De repente, Xiaosu levantó la mano, señalando fuera del barco. Han llegado innumerables barcos. Clacks, ¿qué es eso? Roquette, envía un mensaje a los viejos amigos de Yung-Doo sobre sus hazañas. Star-Lord, esto es y el funeral de los merodeadores. Capítulo 112 Yung-Doo está muerto pero los Rockettes pusieron su historia alabado sea a todos los saqueadores. Por lo tanto, los depredadores que menospreciaban a Yung-Doo en el pasado vino uno tras otro celebrar un funeral para él. El cuerno de la libertad suena en el espacio. La luz de Ogod brilla sobre las cenizas de Yung-Doo en la nave espacial Staka, Star Eagle. Después de todo, no nos decepcionó depredador Charlie, 27. Adiós, viejo amigo Raider Aleta. Yung-Doo, que las estrellas te acompañan. Cracklin vio un funeral tan lujoso para un depredador gritando emocionados, animando a Yung-Doo y en la nave espacial. Star lo rompió a llorar. Vi los fuegos artificiales encendiéndose en el vídeo. Estaba genuinamente feliz por Yung-Doo. Pero en comparación y si se me permite. Preferiría que Yung-Doo estuviera vivo. En lugar de morir como un héroe, como un padre. Otros necesitan héroes. Pero como hijo, tienes que ser solo padre. Y a bordo del barco predator. Yung-Doo sonrió feliz. Hice hecho muchas cosas malas en mi vida pero lo único que no hice mal simplemente mantener a Star-Lor a su lado. Los ojos de Yung-Doo estaban rojos. Extrañaba un poco a Star-Lor. Después de todo, es viejo. Es fácilmente sentimental, especialmente cuando piensa en sus hijos. Yung-Doo abrió el grupo de chat. Yung-Doo, Star-Lor, ve a casa a cenar cuando tengas tiempo Star-Lor. Está bien Rocket. ¿Qué relación tan conmovedora entre padre e hijo Star-Lor? Rocket, no importa lo que hayas hecho, nunca te abandonaremos, al igual que los Reavers nunca abandonarán a Yung-Doo Rocket. Tsk no digas palabras tan autoimpresionadas, no las necesito. Aunque habla duro en el grupo. Pero en la realidad. Rocket ya estaba llorando y gritando. Groot no podría consolarlo aunque quisiera. Aunque los Rockets a menudo hablan en voz alta y suelen decir malas palabras. También robó cosas con las manos y los pies sucios. Pero Star-Lor nunca pensó en renunciar a él. Una vez que te unes a Jin-Mu, te conviertes en una familia. Incluso si hay una pelea 26 nunca le desagradará Star-Lor. Yung-Doo, prepara tu equipo volveré a cenar mañana por la noche Yung-Doo. Está bien, ¿por qué no esta noche? Star-Lor, hay una chica invitándome a salir esta noche Yung-Doo. Está bien, está bien, no tienes que venir, aquí no tengo comida para ti. Los dos no estuvieron de acuerdo. La pelea comenzó de nuevo. Es como una pelea entre padre e hijo. Pero tiene un ambiente cálido. Mucha gente lo ve con envidia. Tony, relación muy cálida entre padre e hijo, un poco envidioso Thor. Nunca habrá ninguna pelea entre mi padre y yo Loki. Yo tampoco Odín. ¿Ustedes dos me han hecho enojar con suficiente frecuencia? Thor, probablemente no mucho Loki. Mi hermano me desvió y me pidió que te hiciera enojar, Asgard. Odín se sienta en el trono. Parecía un poco indefenso. Miró a sus dos hijos. Obviamente los tres estamos cara a cara. ¿No está bien comunicarse directamente? ¿Por qué sigues charlando en el grupo? Thor y Loki parecían un poco avergonzados. Sin embargo, notaron algo. La cara de Odín era un poco fea. Justo ahora, cuando vieron el funeral del depredador. Especialmente la aparición de la depredadora Aleta. Esta es una depredadora con cabello despeinado y ojos sombríos. Ella parece descuidada. ¿Una mujer así realmente puede hacer que Odín parezca pesado? Thor dijo que no podía entender. Padre, ¿hay algo especial en esa depredadora? Odín negó con la cabeza no es nada, acabo de admitir mi error se parece un poco a una vieja amiga. Sol preguntó, ¿quién? Odín dijo, no pregunto. Antes, lo sabrás tarde o temprano. Thor se quedó sin palabras. El acertijo merece morir. Aleta se parece mucho a la hija de Odín, Ela. Entonces, cuando vio a Aleta, el corazón de Odín se hundió. Ella debería regresar pronto. Odín dijo en su corazón. Su fin se acerca. Una vez que muera, la esclavitud será liberada. Ela definitivamente regresará al mundo. Odín mira a Thor. Cuando llegue el momento, solo podrá mirar a este niño. Y huevo de pascua de escena famosa. 1. Flecha de silbato en la nave espacial. Cracklin hereda. Whistler a Roel está silbando. Practica en secreto. Sin embargo, la flecha centinela se fue volando. Insertado directamente en el cuerpo de Drax. Drax gritó fuerte. Cracklin, mira a la izquierda. Mira a la derecha. Evacua rápidamente como si nada. Y crean prisón. El rostro de Drax se oscureció. Recuerdo a esta persona me apuñaló con una flecha. Debo matarlo. Y famoso huevo de pascua 2. La nueva arma del soberano. Dentro del lujoso palacio sacerdotisa soberana con el cabello despeinado aunque el cuerpo es dorado, pero con este cabello largo parece muy tentador. De repente, llegó un subordinado. Sacerdote, lo han estado esperando durante mucho tiempo sacerdotisa. Hija mía, lo sorprenderá personal. Niño. Sacerdotisa. Sí, él es más poderoso y capaz de destruir a los guardianes de la galaxia. Decidí llamarlo. Adán. Y todos parecían solemnes. En el grupo de chat Starlor. Parece que estamos en problemas Drax. Tenemos que tenerle miedo a un recién nacido. Gamora. No subestimes a la gente de Sobeletne Starlor. Estos tipos tienen una mentalidad demasiado estrecha. Las nuevas armas fabricadas por la sacerdotisa deben ser muy poderosas. Cohete. Los soldados vienen a detenerlos y viene, simplemente lucharemos contra él. Grande. Soy grande. La crisis se está gestando silenciosamente. Y el hijo de la sacerdotisa, el brujo Adami también estará en la próxima crisis del Silver Guardian. Grande But. Esta es el arma más poderosa del soberano. Tan pronto como tomó medidas, le asestó un duro golpe a Jinbu. Por supuesto, todo esto es para más adelante. Y famoso huevo de Pascua 3. El anciano contando la historia en algún planeta viejo de pelo blanco con traje espacial había algunas personas alrededor, escuchándolo contar historias. Estas personas son observadores en cuanto al propósito, es observar en todas partes. Sin embargo, la historia contada por el anciano habla con los observadores hasta que colapsen. Simplemente date la vuelta y vete. El anciano se quedó solo en las profundidades del universo. ¿Quién es este viejo? Gamora. No lo conozco, pero parece muy poderoso. Rocket. No importa lo que haga, pase lo que pase en la tierra. Tony y Rod están hablando por teléfono. Rodas se rió entre dientes. Tony, ¿te has dado cuenta? Este viejo se parece mucho al que te entrega el expreso. ¿Recuerdas cómo te llamó? Tony es un gran pedazo de mierda, jajaja. Tony. Y maldita sea. Un pequeño huevo de Pascua en realidad me da vergüenza. Este viejo merece ser exiliado al universo. Y el famoso viaje de los guardianes de la galaxia para encontrar a su padre. Todo ha terminado aquí durante todo el proceso. Hubo lágrimas y risas durante la crisis. Se demostró quién era el verdadero padre. El padre biológico no es necesariamente el padre. Para leer novelas emocionantes, vaya a Feilu Novel Network. Pero estoy dispuesto a criarte y hacer todo lo que pueda para ser bueno contigo. Alguien a quien no le importan ninguno de tus errores. Recuerda este nombre. John Doodota el cuerno de la libertad siempre sonará para él. Y la luz de Ogoth siempre brillará sobre su tumba. Oh, lo siento, las cenizas de John Doodota se esparcieron por el universo. Entonces no hay tumbas. Todos. ¿Y qué clase de broma infernal es esta? John Doodota sintió que se le entumecía el cuero cabelludo al verlo. Un padre siempre tolerará las faltas de sus hijos. Algunas personas no son padres, pero son mejores que padres. La próxima escena famosa también está relacionado con el padre y el niño travieso. Y él no es un niño travieso común y corriente y vi este título. El corazón de todos tembló. La historia de Jingo acaba de terminar. Entonces la nueva historia no tiene nada que ver con ellos. De otros y el padre de Black Panther murió en una bomba. El padre de Iron Man fue asesinado a golpes. El padre del Capitán América murió hace mucho tiempo a causa de una enfermedad. El padre de Kixilber y Wanda murió en la guerra hace mucho tiempo. La hermana Viuda nunca ha visto a su padre. El resto de héroes. Ambos padres también murieron. El único con relación padre e hijo. Son solo Thor y Odin. En grupo de Chattonji. Parece que es hora de que Thor vuelva a aparecer Capitán América. Sí, entre estas personas, él es el único que tiene padre a Okeye. ¿Por qué no puedo ser yo? Mi hijo y yo también podemos tener escenas famosas. Thor. Creo que es Kling después de todo. No soy un niño travieso. Y la siguiente escena famosa cuenta la historia de un niño travieso y su padre. Y el Loki. Sí, estoy de acuerdo con mi hermano hermana Viuda. ¿Podría ser una historia de Spider-Man? Spider-Man. En primer lugar, no soy un niño travieso. En segundo lugar, mi padre falleció hace mucho tiempo. Wow wow. No llores niño, al menos todavía tienes tío y tía Spider-Man. Gracias, señor Stark. El Spider-Man actual tiene solo 9 años. Aún no tengo edad para sacrificar al tío Ben. Entonces, el tío Ben todavía está vivo. And-Man. Yo también tengo una hija, tal vez sea mi historia. Pronto, el objetivo de todos. Centrado en Okeye, Thor y And-Man. Después de todo, solo hay 3 puede ser en sus propias vidas. Forma una relación padre-hijo. Con las dudas de todos. El vídeo continúa reproduciéndose. A continuación, disfrute de las famosas escenas de Spider-Man. Todos. El grupo de chat explotó de repente. Tony. Parker, ¿tu padre no está muerto? ¿Por qué esta es tu escena famosa? Capitán América. Me gustaría preguntar, ¿cómo se puede crear una escena de padre e hijo si no hay un padre? Hermana Viuda. ¿Estás demasiado preocupada por qué mencionas a mi padre una y otra vez? A Okeye. Supongo que es una historia entre Spider-Man y su tío Spider-Man. Yo también lo creo. Mi tío Ben es un muy buen hombre. La reina. Parker estaba acostado en la cama. Cada momento con el tío Ben quedó grabado en mi mente. Cuando cometes un error. El tío Ben lo regañaría. Pero después me disculparé y razonaré contigo. Es una persona muy gentil pero severa. A Parker le gusta mucho su tío Ben. Si hablamos de la relación entre padre e hijo solo puede ser el tío Ben. Parker miró el vídeo. La historia debería haber comenzado después de la batalla en el aeropuerto en Capitán América 3. Quiero preguntar, ¿pueden todavía me siento tranquilo después de regresar de una guerra así? Parker miró el vídeo su cara era curiosa. Y Spider-Man. Peter Parker su verdadera identidad es un estudiante de secundaria en que en su mutación genética por ser picado por una araña obtuviste habilidades parecidas a las de una araña con su extraordinario talento en física, desarrolló la seda de araña vagando por la ciudad todas las noches, desempeñando el papel de un héroe enmascarado y la reina. Parker sonrió de oreja a oreja. Resulta que esta es mi habilidad me mordió una araña. 4.973 simplemente no esperaba ser un mutante en lugar de depender de la tecnología y laboratorios Corvo. Banner se puso los ojos. Tenga papel y bolígrafo en mano. Toda la persona está extremadamente emocionada. Inesperadamente, Spider-Man resultó ser el resultado de una mutación es diferente de Ant-Man realmente quiero saber cómo ha cambiado su cuerpo. Después de pensar en esto, Banner abrió el grupo de chat. Banner, señor Parker, tengo una pregunta muy seria para usted Spider-Man. Doctor Banner, dímelo. Banner, ¿puedes dejarme diseccionarte? Tengo curiosidad por la estructura de tu cuerpo hombre araña. Doctor Estrange, como médico, también tengo mucha curiosidad, déjeme echarle un vistazo también hombre araña. Chico malo. Todas estas son malas personas. Parker no se atrevió a hablar con ellos en absoluto. Tiene mucho miedo de ser disecado. Tony, ¿podrían ustedes dos ser más honestos? Parker, gracias, señor Starker es el único que habla por mí en este momento estoy muy conmovido Tony. De nada, señor Parker, lo que quiero decir es que Parker todavía es un estudiante de primaria y su cuerpo no ha mutado. Incluso si se realiza una autopsia, pasarán algunos años hasta que una araña lo muerda hombre araña. El corazón de Parker estaba completamente roto. Y por la vida de Spider-Man la persona más importante. Y Parker se quedó inmóvil. Todo me cuero cabelludo estaba entumecido. Su expresión era rígida. ¿El tío Benny está muerto? ¿Me estás tomando el pelo? Un tío Ben tan amable y excelente. ¿Cómo podría morir? Imposible. Absolutamente imposible. Parker no podía creerlo. Tenía los ojos rojos. Todo mi cuerpo está temblando si el tío Ben muriera preferiría no ser este héroe. Tío Ben y Parker de repente se dio cuenta de algo. El vídeo trata sobre el futuro. La muerte del tío Ben. No ha sucedido todavía. Quizás pueda evitar la muerte del tío Ben. Incluso si renuncias a tu identidad como Spider-Man. Sin embargo, Parker no lo sabía. No solo él en este universo, todos los universos, todo Spider-Man, el punto de inflexión en la vida, todo comienza con la muerte del tío Ben. Spider-Man nunca será Spider-Man a menos que el tío Ben muera. Por supuesto, existen incertidumbres en el multiverso. Es posible que el tío Ben muriera joven. Entonces tendrás que buscar otro familiar que ocupe tu lugar. Para Parker ahora. También le resulta difícil aceptar la muerte de sus seres queridos. Cuando miré el vídeo, mis ojos ya estaban un poco apagados. Escena famosa 1. Blog de Spider-Man. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!